Mira, no hay cosa más triste que ser un famoso pobre, viejo. Y la neta, yo era un famoso pobre cuando estaba en la arrolladora. Es una realidad. Grité así como un dolor desgarrador en mi cerebro, en mi cabeza. Te lo juro que yo pensé que me iba a morir. ¿La arrolladora se termina convirtiendo en una cárcel para ti? Para mí sí. Y una vez le dije yo a Fernando, Fernando, el dinero no es todo en la vida. Sí, güey, pero es lo que más se le asemeja. La pista era la calle. ¿La calle del pueblo? La calle del pueblo. O sea, no había pista de aterrizaje. Como que iba con las alas, pegaban así. Y los gatos, nos matamos, nos matamos. Pero ya en serio. ¿Cuánto te pagaban? ¿Cuándo entraste en la arrolladora y cuándo te saliste? Es la primera vez que lo voy a decir. Y créeme que el poder decirte que mi mamá, a pesar del cáncer que tenía, mi mamá no sufrió. Germán Montero. Ese mero. Mariano y Germán. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Y pues arranco dándote las gracias porque me gusta este podcast, me gusta este espacio. He visto algunos de tus invitados, el cual me entretiene y sobre todo se me hace un lugar interesante y muy inteligente de poder venir a platicar la historia de lo que sea. Felicidades, de verdad felicidades. Tenías ganas de venir a estar con nosotros. Tenía muchas ganas de estar aquí contigo, de verdad. Ojalá tus ganas se les contagiaran a otros colegas. Yo estoy seguro que sí. Y también vengan. Yo estoy seguro que todos, yo estoy seguro que todos los que te han visto y los que han visto tu trabajo, los que han visto todos los colegas, quieren estar aquí. Estoy segurísimo de eso. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias. Bueno, de Los Mochis. De Los Mochis, Sinaloa. Ahí me parió mi mamá en el Seguro Viejo, se quita ahí del cantón, el 21 de mayo de 1979, viejo. Entonces tienes como unos 44 años. 44 años. ¿Qué pasa ahí en Los Mochis? Los Mochis, pues, ¿qué te puedo decir qué pasa? Los Mochis es una ciudad pequeña, pero muy bien trazada, la cual estoy muy orgulloso de ser de Los Mochis. ¿Y qué pasa? Que la gente de Los Mochis, creo que muchos hemos crecido de una forma natural, pero sobre todo con mucho amor y muchos valores que nuestros padres nos inculcaron desde niño. Es una ciudad sana a la fecha, creo yo. A pesar de las carencias y la pobreza que uno vivió de niño, pues había esa educación y esos valores que fueron los que nos formaron. Y pues yo vengo de esa escuela, yo vengo de esa cuna humilde, muy orgullosamente te lo digo. Y por eso estoy orgulloso de mi ciudad, de Los Mochis, porque realmente hay muchas personalidades o habemos muchos que hemos luchado para estar en lugares donde nunca imaginamos, pero a base de mucho esfuerzo. Muchos llegan a cierto nivel y se mudan de su lugar de origen o se van a lugares donde les resulta mejor para su empresa o para su negocio. Y se vale, y se vale. Pero tú te has quedado en Los Mochis. Yo me he quedado en Los Mochis porque la neta yo estoy a gusto, ¿no? A pesar de que batallo mucho con los vuelos porque el aeropuerto es muy pequeño, yo tengo que volar mucho de Culiacán o de Mazatlán porque Los Mochis es una ciudad pequeña, pero tenemos nuestro aeropuerto. La voy a defender otra vez, ¿no? Tenemos nuestro aeropuerto, tenemos nuestro puerto, tenemos tren, tenemos todos los medios de transporte. Sin embargo, sí, a veces batallo mucho con los vuelos, pero cuando llego se me olvida, ¿sabes? Cuando estoy ahí se me olvida. Cuando estoy batallando con los vuelos, como digo yo, ¿qué me obliga a estar aquí? ¿Por qué no? ¿Por qué no me voy a, por ejemplo, a Ciudad de México, que es más fácil para mí? Pero no, yo creo que la vida la he sabido yo combinar y nunca me he creído yo el rollo este de la fama o de la farándula. No me gusta mucho la burbuja esa tan efímera o tan frágil porque llevo la... El ladrillito ese que te subes. Sí, yo llego allá a los mochis y yo me quito totalmente el uniforme del cantante y disfruto mucho mi tierra, disfruto mucho mi gente, disfruto mucho la gastronomía de los mochis, que es una gastronomía muy especial. Entonces, en su momento, no sé la verdad, en su momento tenga que mudarme porque estuve viviendo seis meses en Colombia hace poco por trabajo, pero no me gustó. O sea, no, no, no. Yo respeto mucho, por ejemplo, tú que eres argentino y que estás aquí en México. De verdad lo respeto mucho, admiro mucho esa valentía que creo yo que es también de valientes porque estar en un lugar... Tienes que abandonar todo. Exactamente. Tienes que desprenderte de todo. Sí, y eso también es una inteligencia emocional o una fuerza emocional muy fuerte. Bueno, les pasa, aquí en México es uno de los países que más sucede eso, ¿no? Porque la mayoría de los paisanos se quieren cruzar allá al Gabacho y dejan muchas veces a parte de su familia aquí. Curiosamente, sí, y mucha gente de otros lugares quiere venir aquí a México. Y nosotros, a veces, nosotros como mexicanos, y te lo digo por experiencia propia, no conocemos las maravillas de este país. Este país es mágico, este país es bello, este país nos da todo lo que cualquier persona pudiera desear en el mundo. a pesar de sus problemas, ¿no? Porque todo el tiempo ha tenido problemas políticos muy fuertes. Nuestro país, económicos también, si tú lo quieres ver así, siempre y cuando no trabajes, tienes problemas económicos, ¿verdad? O tengas una mentalidad también diferente. Pero creo que es un país muy bello. Me he dado la tarea últimamente yo, a pesar de que tengo muchos años viajando por todo el país, antes no lo conocía. Antes yo no me preocupaba ni siquiera ir a conocer las plazuelas de los pueblos donde voy a trabajar. Yo llego a los lugares, me encierro en el hotel, me van por mí a la hora del show, en la camioneta, y al escenario. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Y ahora no. Ahora trato de hacerlo diferente cuando puedo, porque a veces no se puede, ¿no? Por los tiempos. Y honestamente, pues estoy enamorado de México, de todo mi país. Y muy orgulloso. No, pues es increíble. Bueno, ahí en Los Mochis hay mucho talento, muchísimo talento. Mucho talento. Y en Mazatlán también, ¿no? Sí, en Mazatlán también. Yo diría que en todo el estado de Sinaloa. exactamente. En todo el estado. En todo el estado. Pero ahí como que yo, yo, por la gente que conozco, los Mazatlán y los Mochis, ¿hay pica? ¿Hay cierta, hay algo entre los músicos de los Mochis y Mazatlán? Yo creo que antes sí, fíjate. Yo te voy a ser muy honesto. Cuando yo entré a Arrolladora Band de Limón, y esa es una realidad. Vamos a decir salud por eso, porque ahí viene una bomba fuerte, ¿no? Acá lo que queremos son bombas. Y si son fuertes, mejor, Germán. Cuando, cuando yo entro a la Arrolladora Band de Limón, en aquella época, el que entraba a la Arrolladora Band de Limón, o a la banda El Recodo, era un suceso muy fuerte entre la musicada de todo el país y Estados Unidos. Decían, oyes, ¿quién entró a la Arrolladora? Entró fulano de tal y te hacías famoso en ese instante. De verdad, te lo juro. Sí, sí, sí. En aquella época, ya no, eso ya no existe. Sí, sí, sí. Estamos hablando de la época cuando yo entré. Oye, si ¿quién entró a la banda El Recodo? Pues entró fulano de tal, de fulanita ciudad y tocaba con fulanita banda. Neta, puta, qué machil, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando yo entré a la Arrolladora a Vendí Limón, en aquel tiempo, no querían a los músicos de Culiacán hacia Los Mochis. ¿Por qué? Porque se ponían celosos la gente de por acá, porque decían, ¿cómo es posible habiendo tantos músicos? Y lo estoy diciendo con todo respeto porque así fue, Sí, sí, sí. Y te lo puedo decir toda la gente que somos de allá, aquel rumbo. No les gustaba que entráramos gente de Culiacán para allá. Es decir, gente de Culiacán, de Guamuchis, de Guasave y de Los Mochis, la gente de Mazatlán se molestaba porque entraba en la Arrolladora o en la Banda del Recodo porque todos estaban esperando esa oportunidad y decían, ¿cómo es posible que habiendo tantos cantantes, tantos músicos aquí en Mazatlán, ¿por qué se traen a gente de allá? Así era el rollo, el celo sí estaba en aquel tiempo. Ya no. Te voy a decir por qué ya no. Porque ahorita ya es algo que es muy común. Ahorita ya no sabes quién, con todo respeto otra vez, no sabes quién entró a la Banda del Recodo, ya no sabes quién entró a la Arrolladora, ya no ubicas a los integrantes porque hay muchas bandas, porque hay músicos, por ejemplo, la Arrolladora, yo sé que el cantante, uno de los cantantes no es de Sinaloa, de hecho, es de otro estado que no recuerdo, se me hace que es de Monterrey o de Camaulipas, no me acuerdo, es Saúl, se llama el muchacho, que le mando un saludo. Y el otro muchacho, el otro cantante, se me hace que es de Oaxaca y el otro muchacho no sé de dónde es, la verdad. No lo digo. Además ha habido cada vez más alta rotación en los cantantes de mi banda. Más bandas y más rotación. Lo que pasa es que la música sinaloense ya no es, para empezar, ya no es regional. Cuando dicen regional mexicano ya no es regional. Se quedó el título nada más. El título, exactamente. Pero si tú te das cuenta, en el estado de, bueno, todos los estados, pero voy a mencionarlo. En el estado de Sonora, en el estado de Nayarit, en el estado de Jalisco, en el estado de Michoacán, Zacatecas, Guanajuato, Oaxaca, México, inclusive, hay unas bandas, viejo, que suenan impresionantemente bien. Entonces ya la banda sinaloense es de todo el país. La música, el estilo, lógicamente se hizo en Sinaloa, pero hay unos musicazos a los cuales les mando también un saludo muy, muy grandes en todo el país. Ya no nada más somos de Sinaloa y en aquel tiempo toda la mayoría, la mayoría, éramos de Sinaloa y el celo estaba entre las ciudades de Sinaloa. Ahorita ya se acabó eso, ya no hay eso. Yo creo que la apertura está para todo mundo, la música está muy rápido, ya no ubicamos mucho porque ahorita toda la gente pues ya es famosa, ¿no? Y lo estoy diciendo porque todo el mundo ya es famoso a través de las redes sociales, ¿no? Que funcionan dos o tres TikTok y ya eres famoso. Exactamente. Y cuando yo entré, cuando yo entré a la Río de Aran no había ni siquiera redes sociales. Mi celular casi. No, 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 era todavía el de Culebrita. A ver, Germán, vamos a retroceder ya que estamos. Ahora en un ratito volvemos con la arrolladora porque nos vas a tener que contar varias cosas de la arrolladora. Pero volvamos a la génesis, a los comienzos, al principio, cuando eras niño. ¿Qué tipo de niñez tenías ahí en los mochis? Me imagino que una niñez muy, bueno, dijiste que con carencia pero a la vez niñez sana, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí con carencias pero una niñez sana porque la imagen del padre ahí estaba y el amor de la madre pues ahí también estaba, ¿no? Creo que el poder también ha sido uno de los más chicos de la familia. También eso me ayudó porque el respeto a los hermanos mayores también en aquellos años era muy marcado. ¿Cuántos hermanos? Sí, pues mis hermanas son cuatro y Víctor, son cinco hermanas y dos hermanos. Entonces, yo era de los más chicos entonces el respeto, el respeto a ellos eso también yo creo que me formó porque ellos me cuidaban igual que mi madre, igual que mi padre pero sí había muchas carencias. Mi padre trabajaba en una compañía refresquera y pues le gustaba también el mambo, le gustaba mucho el mambo a mi papá al cual quiero y amo y respeto muchísimo pero sí muchos hijos para ese tipo de formación de aquellos años de los padres, ese tipo de machismo se puede decir y la madre sumisa era un rollo raro pero a la vez era de mucho respeto y era de mucha formación y de mucho miedo y respeto al padre aunque no estuviera presente y va a llegar tu papá y cuidado, y tú te ponías así firme o con una, yo a mi mamá también le tenía mucho miedo a mi mamá y mucho respeto con una sola mirada ya estábamos derechitos entonces todo eso yo creo que nos formó. Y las carencias Germán, ¿qué tipo de carencias? Porque yo te he visto en varias entrevistas que siempre cuentas lo mismo, de que era una niñez a veces difícil sabemos que trabajabas que tuviste mil trabajos de niñito pero ¿qué tipo de carencias recuerdas que hoy por hoy todavía llevas esa huella o esa cicatriz por ejemplo? Más que cicatriz yo creo que llevo una responsabilidad en el homo que a lo mejor no me correspondía en aquel tiempo y esa responsabilidad a lo mejor también pesa porque una canción que compuse que se llama Patrones de Conducta habla de eso de las chicas perdón de las piedras que llevamos aquí en la espalda ese costal que vamos cargando todos con piedras chicas medianas, grandes, enormes que las recoges también en la infancia y esas piedras yo digo en la canción que yo las recogí con mi apá porque yo era muy apegado a mi apá y bueno yo miraba a mi apá en sus rollos y en sus movimientos y todo eso entonces son piedras que yo traigo pero aparte que yo trabajaba desde muy morrito entonces yo creo que mi infancia fue muy bonita pero también fue de mucha responsabilidad la cual todavía no era no te correspondía sin embargo yo la agarré yo la agarré porque yo quise y porque yo miraba las carencias que había en casa yo la adopté porque de una forma natural no porque me mandaban mi madre nunca me mandó a trabajar ni mi apá tampoco nunca me mandó a trabajar ni quería tu mamá que trabajar ni quería mi mamá inclusive se enojaba claro porque yo decía que quería vender paletas y mi mamá se enojaba se ponía mal mi mamá entonces yo lo hice porque yo quise por intuición porque eso se trae no sé pero yo siento que eso se trae desde niño y ya viene de agencia como decimos y de chiquito llegar porque bueno a ver para que la gente entienda de que edad estamos hablando 8 años 10 años si no de 8 años de 8 años de chiquito sentías ese ese placer de llegar a tu casa y decirle a tu jefa aquí traigo algo para la para la casa acá traigo un dinerito para la casa esa era mi satisfacción más grande claro y yo si andaba por ejemplo en la calle vendiendo chicles a mi me pesaba comerme un chicle porque yo decía es menos dinero para mi mamá de los mismos chicles de mi se me antojaba un chicle y no me lo comía porque se me hacía que que eso se hacía falta en casa ¿sabes? y las ganancias me iban a bajar porque me iba a faltar ese chicle y cosas de esas que a lo mejor yo no he canalizado a lo mejor yo todavía no he superado posiblemente porque todavía me exijo mucho porque soy un hombre que gracias a Dios la vida me ha sonreído de una forma impresionante y que le doy muchas gracias ¿verdad? pero a veces no me la creo y a veces siento que sigo siendo ese niño como con con esas carencias sabiendo que tengo todo y a veces como que lo veo como algo como si nada ¿si me explico? y eso eso también a veces duele mucho ¿has hecho análisis? jamás no no nunca está bien pero si pero eres consciente ¿no? de eso que te sigue sucediendo ¿no? si soy consciente de lo que sigues cargando de niño sí soy consciente y de hecho trato de trabajar conmigo mismo trato de meterme a mis emociones y esculcarle pero eso es muy fuerte también es muy fuerte y sabes lo que me pasa mucho en las mañanas cuando despierto y más cuando despierto en los mochis cuando ando trabajando casi no porque ando activo ¿pero qué te pasa cuando despiertas? me siento así como desesperado y me siento así como ansiedad ansiedad de que haz de cuenta que siempre ando así como rápido y si yo me levanto a las 10, 11 de la mañana como que me exijo y digo yo ¿por qué no me levanté a las 8? y podía haber hecho otra cosa y yo aquí dormido sabiendo que no tengo necesidad de levantarme a las 8 de la mañana honestamente o sea que realmente tengo el trabajo que toda la vida soñé y de repente a las 11 me castigo y digo yo ¿por qué no me levanté a las 8 de la mañana o a las 7? yo hubiera hecho esto y esto y esto y esto otro y yo aquí me levanté a las 11 ¿me entiendes? y eso como que me duele mucho y me y me regaño y digo yo ¿qué me está pasando? bueno en fin que a veces es difícil cuando vienes cargando todo eso de niño es difícil ya de adulto superarlo o yo creo que es algo que lo vas a llevar toda la vida a lo mejor ya es hora de ir a terapia yo nunca he ido a terapia pues eso te preguntaba si habías ido a terapia si yo nunca he ido a terapia ¿te gustaría ir o qué? yo creo que ahora si como que lo estoy pensando porque últimamente que he estado platicando como que siento esa necesidad confianza no necesidad porque te sientes ya te sientes un hombre más seguro como para abrirte con un profesional así y contarle exactamente eso es porque también decían como voy a contarle a una persona que ni siquiera conozco y todo ese rollo pero ahorita siento yo que a mucha gente le he ido a la terapia creo yo que sí que estoy bien a pesar de todo pero creo que si voy a terapia voy a estar mejor ahora lo estoy entendiendo pero hace tres días atrás ni por aquí me pasaba ¿no? pero ayer empecé con eso yo de que voy a terapia algunos amigos luego me dicen no ni vayas porque vas a salir más loco más loco de lo que entra eso también me da miedo eso también me da miedo porque mira te van a poner en contra de tu mamá de tu papá eso es el detalle ese es el detalle pues que a lo mejor cosas malas que según yo hago mal me van a decir que están bien y cosas bien que estoy haciendo y que me digan que están mal entonces realmente si en una terapia tú vas a aprender o a sanar siento que también es una responsabilidad más después ¿qué vas a hacer con la información que ahora tienes? por eso no he ido también créeme porque digo yo bueno voy a ir y qué voy a hacer con la información que me van a dar porque también es de responsabilidad entonces así déjenme los quito mejor a ver Germán y cuál fue tu primera tu primera conexión con la música ¿recuerdas ese momento? lo recuerdo perfectamente yo desde que tengo uso de razón desde niño desde que estaba gateando o estaba fíjate se me está pegando el acento de la gente estaba gateando va a terminar como Cristian Castro va a terminar como Cristian Castro estaba se pega se pega ya lo estoy entendiendo Cristian Castro este estaba yo morrito yo me acuerdo de chiquillo de chiquillo que tenía unos no sé y es la neta un recuerdo así vago que tengo que yo le estaba cantando a mi abuelita que pasa descanse que yo tenía algunos 5 o 6 años y que mi abuelita me estaba así como como alabando que yo yo estaba cantando canciones de Pedrito Fernández en aquel tiempo que salía la mochila son las películas y bueno ese es el primer recuerdo que yo tengo de la música después yo recuerdo que mi hermana ella ella hacía concursos de cantantes afuera de mi casa nosotros vivíamos en una esquina donde caía todo el barrio ahí porque pues éramos muchos hermanos pues y todo había un morrerío ahí un chingo de plebes había como una bohemia ahí en ese lugar sí pero aparte mi hermana se creía Raúl Velasco me entiendes ella presentaba artistas y cada quien era un artista yo a veces en la misma noche yo me convertía en los Tigres del Norte en Pedrito Fernández y así y otros eran otros artistas y entonces en esa época de niño pues yo me acuerdo que yo me desesperaba porque me tocara a mí mi turno de salir al escenario para actuar con la escoba y todo ese tipo de cosas entonces cuando yo cambiando cambiando ya de la otra la otra experiencia yo cuando cuando era morrito pues ya te dije yo era de los que vendía chicles en los camiones de los que daba grasa de los que venía periódicos siempre andaba yo vendiendo o andando consiguiendo dinero para llevar para la casa y cuando yo tenía como 14 años ya me empezó a dar vergüenza la neta me empezó a dar vergüenza vender periódicos porque ya me empezaron a gustar las borritas ya empecé yo de voladilla y dije yo ya no puedo vender periódicos porque necesito subir de nivel ya necesito yo otra cosa para poder para poder sentirme bien ya pre adolescente ya tenías otras cosas en mente si entonces sabes que voy y pido trabajo a una pizzería y me dan trabajo a los 14 o 15 años iba a cumplir y el vato el dueño me da trabajo de repartidor en una pizzería donde yo ni siquiera había agarrado una moto en mi vida pero yo le dije que si sabía manejar motos porque fue lo que me preguntó y a pesar de que era un niño como que le caí bien y me tuvo la confianza para que fuera a repartir pizzas entonces cuando ya ahí aprendí a manejar motos yo en la primera vez que me dieron una moto yo aprendí solo de cuenta porque yo ya sabía manejar carros mi papá me enseñó a manejar camiones grandes desde niño porque él trabajaba en la compañía refresquera que te mencioné entonces yo tenía noción de cómo se manejaba una moto por el clutch freno cambio noción y como se maneja bicicleta pues saqué las cuentas y dije yo pues debe tener el mismo mecanismo y así fue como me subí a las motos duré como unos dos o tres años repartiendo pizzas y en una repartida de pizzas le fui a dejar unas pizzas a un grupo que trabajaba ahí en los mochis para los borrachos ellos se paraban en un mercado de allá el mercado de independencia de los mochis y ellos esperaban los clientes pero ellos estaban ensayando en su oficina en su cuarto donde ensayaban y yo llegué a dejar una pizza cuando estaban ensayando y ahí fue donde yo les pedí permiso para cantar una canción cuando dejo la pizza me pagan me doy la pizza y ahí le digo oiga me da chance de cantar una canción y me dice ¿apoco tú te gusta cantar? sí me gusta cantar me da mi chancita de cantar una canción dale me dijo ¿qué canción vas a cantar? me acuerdo que canté Leña de Pirul Leña de Pirul le dije y a mí me arranqué cantando y ese día me ofrecieron trabajo para irme al mercadito ahí mismo y con quién qué onda qué onda qué haces tú vente para acá para el mercadito independencia y aquí vamos y cuando llego al mercadito independencia yo era muy niño perdón me llego y lo primero que hacen me entregan unas baquetas es decir los palos para tocar una tarola ¿qué es esto? es que tienes que cantar y tienes que tocar a la vez y pues no pues no era sí o sí tocar y cantar me quedé ahí porque era esperar al cliente es como que te pagan por rola que cantas ahí o te llevan a sus casas a su cumpleañera una serenata pues como lo hacen por ejemplo en Garibaldi o como lo hacen acá en Guadalajara en San Juan de Dios los mariachis igual esperar al cliente para que nos llevara a su domicilio a cantarles entonces pues gracias a Dios esa noche no cayó ese cliente y yo me quedé con los palos en la mano y ya no volví esa fue la segunda vez que tuve la oportunidad de estar en la música la tercera vez dicen que la tercera la vencía no la tercera vez fue porque esa cantada es que yo me aventaba ahí cuando jugábamos siempre en domingo con Raúl Velasco había a tres casas vivía un amigo de la familia que era también casi familiar de nosotros este con padres de mi papá los papás de él se crearon juntos ahí pues en la casa de esas personas y él era maestro de ceremonia de las bandas de los mochis era animador y en la banda de él donde él andaba se sale el cantante y me invita a hacer un casting para entrar a esa banda ¿pero cuántos años tenías? tenía 15 años ajá ¿y fuiste al casting? fui este y cuando fui canté como dos canciones en el ensayo y en la noche fuimos a trabajar a una boda ahí nomás en el mismo día yo estaba trabajando en una boda y la verdad me acoplé muy bien pero era la primera vez digamos que cantabas para un público es la primera vez esa era tu primera vez esa es mi primera vez para un público en una fiesta ya con equipo de sonido ya con el micrófono ya se puede decir de una forma formal y ahí fue donde yo arranqué y donde yo conocí a un a un cantante que ya tenía más experiencia que me acoplé muy bien entonces cuando estoy con ellos pues yo digo ya ya la hice ya de aquí en adelante me va a ir muy bien y me voy a ser rico porque es lo que pensaba miraba la tele pero estaba bien equivocado o sea realmente pues no no existía tal cosa entonces esa banda pues no tenía mucha disciplina no me gustó la forma de lo que vi no me gustó pues entonces cuando no me gustó yo le dije al señor sabes que con permiso pero pues no me decepcioné totalmente de la música yo dije pues yo ya no voy a volver a esto porque no me gustó la música me decepcionó en ese momento de niño y yo dije yo voy a seguir repartiendo pizzas porque no dejaba de trabajar en la pizzería entonces al tiempo ese mismo señor de la banda esa llegaron a preguntarle si conocí a un cantante para que entrara a otro grupo ese señor fue el que me recomendó a un grupo baladista al cual yo no quería entrar y iban por mí a la casa a cada rato y yo decía que no porque yo estaba decepcionado de la música me dice mándale vamos y era un grupo más conocido en ese tiempo allá en Sinaloa era un grupo que pues era popular y salía en la radio y todo eso pero sin embargo yo estaba decepcionado y yo no quería entonces me convencieron de ir a hacer el casting porque tenía que hacer un casting y ahí en el casting me encuentro al mismo cantante que había que había yo este conocido en la banda mi compañero él estaba ahí con el que me llevaba bien y que cantaba muy bien y ellos quería que nos querían a los dos porque nos habían escuchado el caso que me quedé ahí me quedé un tiempo ya es después de ese tiempo pues tampoco ahí no había no había dinero no tenía oportunidad yo de nada absolutamente y se sale ese cantante del grupo yo no me quería salir porque yo le agarré cariño al grupo pero pues la neta me estaba me estaba muriendo de hambre o sea no había y fue cuando me invitaron a las bandas sinaloenses el mismo cantante ese que conocí te vuelve a llevar me vuelve él me invitó y me recomendó con una banda que se llamaba banda Aome de Don Nacho Ibarra que era una banda de puros señores ya grandes en ese tiempo la banda Aome se podía comparar con la banda del recodo ellos tocaban para Pepe para Don Antonio Aguilar para Antonio Aguilar exactamente hicieron muchas películas con Antonio Aguilar grabaron muchos discos con Antonio Aguilar y tú entraste a esa banda yo entré a esa banda con puros señores y yo aprendí mucho era una escuela una gran escuela para mí fue una gran escuela creo yo que pues la vida me ha sonreído de esa forma que he estado en muchas escuelas y me preparé o me gradué en la arrolladora Banda de Limón la universidad esa fue la universidad y ahí es la historia después de la banda Aome que hicimos ahí algunas cositas algún disco después ya me fui a la banda por Sinaloa y fue cuando ya me habla Don René Camacho para ser parte de la arrolladora Banda de Limón 21 años tenías exactamente 21 años cuando entré a la arrolladora Don René estuvo aquí Don René ahora aquí estuvo René tú es jefe estuvo aquí sí no no y aparte le tengo mucho agradecimiento pero no le pudimos sacar prenda no le pudimos sacar letra muy correcto no quiso desviarse del libreto del guión que trajo ni lo verán tus ojos no exactamente ni lo verán tus ojos y le insistimos pero no hubo manera de ver muy correcto y jamás lo vas a ver hablar mal de nadie a René y menos en las entrevistas creo que por eso es quien es ¿verdad? sí claro pero sí este yo cuando cuando hablo yo hablo de cosas reales y de mi experiencia de mi experiencia sin faltarle respeto a nadie pero tampoco sin decir o sea como te digo yo creo que ya pasaron esos tiempos tabú y este tipo de espacios nos permiten hablar al chile pues ya la gente ya no la haces tonta ya pasaron muchos años ya estamos en otra era ya estamos nosotros también este curados de espantos y creo que podemos también abrirnos más como seres humanos que como artistas claro sí sí no pero a René no le pudimos no 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 tú sabes pero no 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 señor muy correcto y te digo les tengo mucho agradecimiento pero base a mi experiencia yo es como hablo de lo que pasó sí y lo hago con todo el respeto del mundo cómo fue el proceso así rápidamente porque ya lo has contado otras veces pero cómo fue el proceso para entrar ahí a la arrolladora el proceso fue muy curioso porque yo siempre fue mi fue mi banda de mis sueños desde Morrito ah sí sí era mi banda de mis sueños pero la tuya y la de muchos porque en esa época todo el mundo quería entrar es que era la banda del recodo o era la arrolladora en aquellos años en aquella época no había más claro con todo respeto pero no había más de que todos los músicos y cantantes queríamos llegar ahí yo era la arrolladora y te lo digo de corazón a pesar de que la recodo en ese tiempo en esa época pues imagínate a la fecha pero a mí me gustaba la arrolladora y yo decía que yo tenía que estar en la arrolladora y yo deseaba y lo decreté tanto que se me dieron las cosas de una forma muy muy bonitas y muy este extrañas pero sobre todo muy transparentes natural de una forma del universo yo creo mucho en las energías y creo mucho en eso que anda por ahí que no vemos pero yo lo creo mucho porque me ha funcionado si no fue algo forzado no no al contrario es como una pieza como que andaba en el aire y embonó cuando tenía que embonar en el tiempo que tenía que embonar y así fue porque cuando embonamos embonamos de una forma muy muy fuerte y yo siempre comparo a la arrolladora de esa época como si fuera la vecindad del Chapo cuando estaba don Ramón y estaba Kiko y estaban todos los personajes y también el equipo de trabajo porque no miramos el equipo de trabajo pero ahí eso es algo que también es importante mencionarlo entonces el proceso fue ese de que cuando yo entro en la arrolladora fue porque a René le recomendaron al muchacho de los mochis porque la arrolladora grababa en los mochis en esos años y René fue a verme a un evento donde le dijeron René en el estudio de grabación donde grababa la arrolladora pues la gente de ahí me conocía René hoy en en el estadio Emilio Barra Almada de los mochis va a cantar un muchacho que canta con la pura Sinaloa ve a verlo le dijo el cabe en la arrolladora van de limón vaya a verlo le dijo y René fue a verme René fue a verme cosa curiosa que yo no iba a ir a ese baile yo no iba a ir a ese baile era un evento de radio o de una televisora de los mochis donde la banda donde yo estaba la banda pura Sinaloa realmente iba a acompañar a Valentina Elizalde que era mi amigo y que y que lo iba a acompañar a él yo nada más iba a cantar una canción yo no iba a ir porque dije yo pues aquí voy a ir para cantar una canción que era una canción que gracias a Dios funcionó mucho yo grabé Amor Mío de Camilo Sexto con la banda pura Sinaloa y la verdad nos funcionó muy bien iba a cantar Amor Mío y la neta si dije no voy a ir porque para cantar una canción nada más pues aquí me quedo en la casa pero siempre yo he sido de las personas que digo eso pero voy porque la responsabilidad no me deja y aparte que voy y saludo a este hombre entonces fui a dicho evento y canté la canción y fue con la canción que me escuchó René y acompañamos a Valentina Elizalde y ahí fue donde René me invitó a la arrolladora pero tú cuando cantaste la canción no sabía que estaba René ahí viéndote no, no, no o sea estaba entre el público a un costado ahí andaba ahí andaba en el público no sé dónde estaba pero René ahí estaba la verdad no sé porque no lo vi a mí me dijeron que ahí estaba y después me contaron la historia pero yo no vi a René nunca yo a René lo vi hasta que volví de México porque de ahí de ese evento nos íbamos a ir pero entonces a él no solamente no lo viste antes ni después nada o sea él estuvo él fue me escuchó pero ni lo vi ni lo saludé ni lo conocía ok entonces yo tenía que ir a unas fiestas patronales con esa banda a México cuando yo me subo al camión de la banda esa de la banda Puro Sinaloa llega un muchacho que había trabajado de staff con René en la arrolladora porque todo el staff de la arrolladora de esa época eran de los mochis porque el equipo de sonido lo rentaba ahí en los mochis la arrolladora entonces él trabajaba ya con la Puro Sinaloa pero había trabajado con la arrolladora y él me dice oye Germán ahí estaba René Camacho y te escuchó cantar y tú eres el próximo cantante de la arrolladora ya me dijo René que quiere platicar contigo ahora que vengamos de México no pues me quise desmayar no lo creía era la banda de mis sueños era mi sueño era algo que yo esperaba y ahí fue cuando se dio ahorita lo estoy platicando y todavía me emociono porque yo ah canijo que cosas a lo mejor no me había caído el 20 porque parece increíble parece increíble porque es cierto lo que dije hace ratito o sea mucho talento sinaloense mucho cantante muy bueno mucho pero muchos en Sinaloa de verdad mis respetos pero es algo que me tocaba y es algo que yo lo decreté tanto que llegó en ese momento entonces si te das cuenta es algo impresionante pero yo creo mucho en esas energías y lo trajiste y se dio y él te llamó cuando yo me voy a México yo todavía no lo creía yo ni siquiera había tenido contacto con él ni nada pero yo me fui me fui pero desesperado y sobre todo no dormía por querer llegar a los mochis y porque él me citó a través de ese muchacho porque yo ni siquiera hablé con él cuando lleguemos dijo que te iba a esperar en el estudio de grabación allá con Hugo Digital en los mochis fulanita fecha cuando lleguemos René iba a estar fue como no sé como unos 15 días que estuvimos fuera más o menos yo dije no pues se le va a olvidar a este señor ya se me fue la oportunidad yo desesperado y yo cuando vamos a llegar a los mochis y era mi desesperación mirar a don René Camacho cuando llegamos a los mochis efectivamente fui al estudio y ahí estaba el señor esperando ay el viejón te estaba esperando ahí estaba un señor que impone y sobre todo un respeto muy grande que pasó Germán me dijo estás listo me dijo sí señor estoy listo quieres entrar a la arrolladora ya estoy ahí le dije bueno me dijo necesito que me des algunos temas que hayas grabado aparte de lo que ya escuché me dijo ya te escuché en vivo pero necesito otras cosas para mandárselo para enseñárselo a mi hijo tienes algún disco ahí y sí yo tenía un disco que había grabado con una banda que un proyecto que no se llevó a cabo muy buen disco que grabamos con una banda que se llamaba Banda San Martín de Navajoa Sonora fue un proyecto muy bueno muy grande y muy buen producto que grabamos ahí con Víctor Hugo de hecho de ese disco creo que me recomendaron entonces yo ese disco lo tenía un compadre mío que en paz descanse mi compadre Chalino él tenía esa música y él lo en realidad le dije yo no tengo nada le dije pero allá mi compadre Chalino tiene ese disco que me puede prestar vamos le dije vamos me dijo y sí me subí al carro con don René y fuimos a la casa de mi compadre Chalino pues ya cuando la vienen a don René pues aquí tiene exactamente llegué ahí compadre le dije pues aquí viene don René Camacho no se vamos compadre ya pasó y se bajó René y saludó y se quedó pues ocupó el disco y en caliente ahí está René y se lo llevó y sí este estuve estuve yo muy desesperado por entrar porque yo estaba firmado tenía una firma con la banda Puro Sinaloa en una empresa de Estados Unidos pero pues uno que firma nomás por firmar no que no sabes ni que firmas y esa firma me hizo llorar lágrimas de sangre porque no podía entrar a la arrolladora porque la arrolladora me decía Fernando Camacho me decía consigue la carta y aquí está tu lugar y yo lloraba porque yo no tenía ni los medios ni el poder ni nada para poder conseguir esa carta sin embargo la buscaba todos los días hablaba para Estados Unidos y todos los días hablaba para Mazatlán para Estados Unidos para pedir la carta y para Mazatlán para decir no me la dieron todos los días durante cuatro meses me cansé de decir eso y en una buena tarde ya bien cansado frustrado ya había llorado mucho yo porque ya no iba a entrar la arrolladora hablo con Fernando y le digo Fernando muchas gracias dile a René también gracias por haberse fijado en mí pero no conseguí la carta pues ni modo se me fue la oportunidad y les cuelgo viejo al otro día me dice hermano te hablan de la arrolladora y era Fernando Camacho y me dice eh güey ahí en Culiacán está una persona esperándote ahí tiene tu carta de retiro y te vienes para acá para más tarde hijo no sabía si darme gusto o darme coraje o echarle hasta bajo la lengua no sabía qué hacer pero ahí de todo mi coraje se bajó pero sí me dio mucho coraje la verdad porque yo sufrí mucho 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 y bueno fui a Culiacán por mi carta de retiro y ahí me fui a Mazatlán a ensayar un día trabajamos en León Guanajuato después de ese León Guanajuato volví a mi casa seis años después pero a ver vamos por parte o sea ensayaste una vez y te llevaron a Guanajuato en caliente como va seis años después volví a la casa no no si eso sí pero espérame ok 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 o sea un solo ensayo y te llevaron a cantar con la arrolladora un solo ensayo me llevaron a cantar con la arrolladora en León Guanajuato fue mi primera presentación y yo me sabía todas las canciones primeras, segundas, terceras todas las canciones yo ya me sabía gracias a un mp3 que compré en Zapotlanejo, Jalisco o en Medrano, Jalisco compré un mp3 cuando una vez que fui para allá y te sabías todo todas porque yo siempre que me dormía yo era el fan de la arrolladora ponía ese disco y yo me sabía todas las canciones todas, todas entonces cuando yo entro haga de cuenta que yo ya estaba dentro de la banda porque tenemos para propio y extraño la conexión que hubo con mi compañero cantante con Jorge con la banda con Jorge Medina fue una conexión tan grande que la banda pum o sea tronó pero de una forma muy muy fuerte cuando grabamos Si Tu Amor No Vuelve Los Puritos Huesos la suata empezó 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 y ya nadie nos detuvo o sea se fue para arriba como espuma de lavadora increíble a ver pero Germán la fama te cae de repente estabas preparado ¿cómo viviste? yo creo que nadie nadie de los que venimos de allá pero bueno pero algunos les pega de una manera y a otro a Jorge le pegó de una manera y a ti de otra por ejemplo mira no hay cosa más triste que ser un famoso pobre viejo y la neta yo era un famoso pobre cuando estaba en la arrolladora es una realidad es una realidad o sea ¿qué me iba a creer? ¿qué me iba a creer? o sea yo sí es cierto salí en la tele pero yo estaba consciente de que era un empleado de que era un trabajador yo siempre estuve consciente de quién era yo realmente yo lo que quería era trabajar para sacar a mi madre de trabajar para empezar nunca lo vi yo como wow soy el cantante de la arrolladora y me creo Juan Camanei jamás perdón Germán fíjate que lo que dices nunca lo habíamos planteado entre todos los podcasts que hemos hecho aquí con muchos colegas la fama una cosa es la fama tú tenías fama dices pero no tenías dinero pero entonces uno puede llegar a la conclusión de que en realidad lo que te termina mareando o lo que a muchos artistas en realidad también es el dinero no tanto la fama claro claro porque una cosa es que te estén pidiendo autógrafos fotos viejas y lo que sea pero otra cosa es tener un chingo de lana ahí está el detalle ahí está el problema ahí está el detalle hermano y si no tienes los pies bien plantados en la tierra te vuelves loco con la pura fama o con el puro dinero entonces yo nunca he creído en la fama yo realmente creo que es como una consecuencia de hacer un trabajo el cual me gusta hacer la fama yo creo que ahorita cualquier persona es famosa en un ratito se hace famosa y en un ratito se va yo creo en una carrera yo creo en el cariño de la gente yo creo en el respeto y sobre todo en hacer lo que yo amo que es cantar que es hacer música por consecuencias pues me pagan por hacer eso ¿me entiendes? sí, sí, sí pero en la arrolladora yo jamás me sentí famoso y jamás me sentí Juan Camaney ni jamás me sentí yo nadie yo me sentí una persona que trabajaba y ganaba dinero lo poquito mucho que ganaba yo lo utilizaba para otras cosas la arrolladora era para ti más una escuela una universidad que una cuestión económica exactamente y lo vi desde que entré te diste cuenta yo me di cuenta desde que entré yo desde que puse un pie arriba del escenario en el camión de la banda yo dije esta es mi escuela pero yo tengo que salir rápido de aquí porque yo no pienso durar toda la vida de esta manera tú te subiste al camión el primer día al camión de la arrolladora y te diste cuenta esto sí artísticamente y esto sí es una escuela pero de acá me voy a tener que ir en algún momento lo pensaste el primer día que entraste del primer día que entré desde el primer momento que yo puse un pie ahí porque sabía que era una plataforma porque sabía que era una oportunidad de aprender de conocer y relacionarme pero de ganar dinero no no sabías o sea te diste cuenta que no era no iba a resolver tu vida económica eso no no y aparte deja tú lo económico el detalle es el tiempo o sea mi tiempo lo estaba yo vendiendo muy barato y realmente por lo que tú lo que vendes en la vida es el tiempo y mi tiempo de verdad se me estaba yendo de las manos a pesar de que era muy niño porque era un jovencito yo me daba cuenta esto es como que no es así no es lo que yo quiero y no es lo que yo espero para mi vida porque realmente le estaba dedicando un tiempo muy grande mi vida entera a la banda pero no era redituable ¿cuántos shows alcanzaste a dar en un mes? ¿30 o más de 30? más de 30 o sea que había días que dos shows eran sí, más de 30 fácil más de 30 y a 100 mil pesos por show que te pagaban eran como 3 millones de pesos en un mes a ver, a ver ya la neta ¿cuánto te pagaban? dinos la neta no sé si decírtelo porque no, fíjate no, en buena onda no sé si decirlo no sé si decirlo porque jamás lo he platicado yo sé que jamás yo hice mi tarea y jamás lo has dicho jamás he dicho yo ya está no me vas a aplicar la gran rele no, no, no de verdad que estoy siendo muy franco contigo pero no sé si decirlo porque hasta pena me da hasta pena me da te voy a decir por qué porque realmente tampoco no quiero que la gente o el público no tiene la culpa la gente ¿sabes? no, no, no no quiero que la magia de la gente también de por sí viejo ya la magia se está terminando a través de que todo estaba al alcance ¿no? este tipo de información siempre me ha dado pena decirlo y por respeto creo que todavía le tengo un respeto a la banda tú dijiste que ya en esta plataforma que los tiempos cambiaron que se podían contar cosas y te voy a decir algo y es verdad aquí sí han venido gente y han dicho cuánto cobraban ha venido el Jackie y dijo el Jackie era muy poco dinero no me acuerdo el Jackie dijo cuánto ganaba en las bandas que estuvo varios varios han dicho lo mismo pues lo que dijo ella por ahí va el sueldo es más vamos a hacer una cosa a lo último voy a decir cuánto ganaba la neta cuánto entré ganando y cuánto salí ganando eso te iba a decir cuánto entraste ganando en los primeros shows por show y cuánto terminaste ganando cuando te fui ok a lo último de este podcast te lo voy a decir tú quieres que yo me olvide pero me voy a recordar yo te lo voy a recordar yo te lo voy a recordar a lo último de este show así que familia quédense aquí porque voy a decir cuánto entré ganando y cuánto salí y ojo era de los que más ganaba pero me vas a decir la verdad no le vas a sumar no no te voy a decir la neta si voy a decirlo te voy a decir la neta no 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 entonces pero jamás lo he mencionado jamás no 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 yo sé y yo entiendo la parte que dices del respeto pero bueno pues al final me dices al final te digo bueno esto va a estar bueno para que se queden hasta el final y no le pueden adelantar si si porque se van y para atrás y aparte es una exclusiva porque nunca lo has dicho es que generábamos millones no pero Germán era una cosa extra extra como se puede decir era extra estratosférico estratosférico era algo muy muy salido pues era algo muy muy salido Germán y la gente el público el público se ya no da hora porque la verdad es que la gente ya sabe más o menos cómo estaba la onda y cómo está la onda pero en ese momento la gente pensaba que tú no mames o sea que te estabas llenando las alforjas si no y todo mundo lo pensaba pero en aquel tiempo no había tanta información ahorita ya hay mucha información por eso ahora no tanto pero en ese momento la gente te veía cantar en la arrolladora y pensaba que tú estabas en otro nivel si pero no era así no era no era no era algo que estaba pasando que 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 buenos momentos recuerdas de la arrolladora que que tú ahora te da añoranza quieres revivirlos o los recuerdas los extrañas que buen momento nunca he tenido añoranza yo ni tampoco he tenido así como la necesidad como querer repetir no jamás ni o sea ni por aquí es que yo cerré el ciclo de una forma muy fuerte y adiós y yo yo lo procesé antes de salirme yo me despedí hasta de mi litera en mi rollo yo me despedí de todo mundo de una forma bonita y creo que eso yo yo lo lo trabajé desde que entré si sabes si claro si el día que entraste ya lo sabías yo lo disfruté todo pues yo disfruté todos los procesos disfruté cada show disfruté cada cada este cada grabación y que momento te ha quedado que recuerdas bueno cuando lo más lo más así que yo recuerdo y que me me hace sentir así como bien bonito fue cuando recién iba a entrar cuando recién puse un pie en el estudio de grabación con ellos cuando recién empecé a sentir esa sensación de estar en otro nivel la adrenalina si la adrenalina lo que se siente por dentro es algo muy grande el aroma yo me acuerdo del estudio de grabación y el aroma y el aroma a grandeza eso es algo que de verdad siempre voy a recordar de la arrolladora y también esas experiencias en los escenarios esos miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas esas esas giras esos cotorreos también porque nos divertíamos mucho como compañeros nos dábamos mucha carrilla pero aguantábamos y eran unas risas impresionantes y eso también eso sí se extraña ¿por qué? porque te acostumbras a andar por ejemplo aquí estuvieron mucha gente conmigo pues y todos nos reímos y las entrevistas se hacen cortas y sobre todo se hacen muy divertidas y ahora solo como que como que te acostumbras también y cuando yo estaba con ellos en el camión de la banda en los trayectos era una diversión tremenda había mucha camaradería sí mucha camaradería y mucha carrilla también mucha carrilla y que el que no aguantaba lloraba entonces a mí cuando me tocaba a mí mi carrillita pues yo agarraba mis cositas y me metía mi literita y ya metiéndote en la litera pues ahí se quedaban se quedaban en la sala ahí echando pero ya no escuchaba ya me quedaba una litera pero cuando agarraban a otro pues yo me quedaba en la sala también cooperando entonces todo ese tipo de cotorreos la verdad que había había mucha buena camaradería ¿cómo se dice? camaradería camaradería y pues todos estábamos en una en una misma secuencia en un mismo rollo gente de Sinaloa muy noble muchachos y jóvenes músicos muy grandes excelentes músicos excelentes seres humanos todos grandes seres humanos todos grandes padres de familia todos grandes compañeros grandes profesionales a mí me tocó una escuela muy grande porque nosotros éramos como militares en esas bandas te enseñan a ser militar no hay más por eso nosotros los de la vieja guardia traemos una formación distinta a las nuevas generaciones claro una disciplina la cual pues ahorita yo creo que es complicado adaptarse ahora ya es diferente y hablábamos de los buenos momentos y de los malos momentos ¿tienes algún mal recuerdo algún sin sabor que te haya quedado por ahí? fíjate yo te voy a ser muy honesto o que hayan encendido tus alarmas los malos momentos son cuando tú quieres estar en casa y que no puedes estar los malos momentos eso es lo que te puedo decir yo me acuerdo una vez que volamos de Chicago a Los Cabos San Lucas pero traíamos traíamos una carga de trabajo de meses muy fuertes muy muy fuerte entonces yo me acuerdo que cuando aterrizamos en Los Cabos me pegó un dolor de cabeza que nunca jamás me ha vuelto a pegar gracias a Dios pero yo pensé que me iba a morir porque fue un dolor pero un dolor que yo grité del dolor grité así como un dolor desgarrador en mi cerebro en mi cabeza te lo juro que yo pensé que me iba a morir nadie se dio cuenta nomás porque pensaron que yo estaba cotorreando fue alrededor de no sé tres segundos por ejemplo pero fue un dolor así que hasta aquí llegué el dolor de cabeza que me pegó de cerebro que me asusté mucho honestamente que me quedé reflexionando y todo eso pero eso fue una de las cosas que nunca se me van a olvidar una vez que yo también me acuerdo me pasaba mucho en los aviones yo pensé que se había caído el avión que se había quebrado en el aire porque estábamos volando siempre andábamos así por eso respeto mucho a René Camacho mi respeto para ese señor por la energía que tiene para trabajar la verdad mi respeto para ese señor porque él andaba también en la guerra siempre con nosotros y la neta dice como le hace este señor a la fecha entonces a lo mejor ahorita ya menos pero en aquel tiempo siempre andaba en la guerra con nosotros entonces yo me acuerdo una vez que salimos también de los Estados Unidos no me acuerdo exactamente donde íbamos a la Ciudad de México cuando yo me pongo en el asiento pues rápido caigo dormido rendido y de repente escucho un tronido en el avión nada más sentí cuando despegó y cuando yo caigo dormido de repente suena un golpe y dije yo se me fue la sangre del suelo y dije yo aquí quedamos yo pensé que se había quebrado el avión arriba del cielo dije yo nos estrellamos o se quebró esto pero ya habíamos aterrizado en México y el golpe el golpe del aterrizaje fue el que el que me asustó a mí pero yo no sentí que dormí entonces yo pensé que íbamos en el aire cuando se había quebrado según el avión y cosas de esas me pasaban esas son las cosas amargas que te puedo decir cuando íbamos por ejemplo también a Chicago que estaba cayendo nieve y que teníamos que salir rápido al aeropuerto y que nos llevaban en camionetas rapidísimo y el piso con hielo se resbalaba se resbalaban las camionetas y yo siempre pensaba yo siempre pensaba que nos íbamos a matar siempre siempre yo me ponía y bajaba la corte celestial y decía señor o sea todo el tiempo yo andaba con el Jesús en la boca había muchas veces que íbamos por ejemplo en carretera y que yo en militera y yo deseaba que se ponchara el camión para no llegar al show no quiero llegar al show porque quiero dormir un poquito más descansar un poco más descansar ponga el camión o que se ponche pero no quiero llegar porque quiero descansar un poquito más esas son las jornadas que te puedo decir que para mí fue lo más duro este no no me acuerdo y todo o sea porque nos aventamos hubo meses que nos aventamos 33 shows aparte con promoción imagínate y en diciembre y en diciembre sí señor y navidad y año nuevo sí señor bien que sabes como Bambi sí no 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 es algo impresionante sin embargo agradezco esa escuela le agradezco mucho a la vida la oportunidad y lo volviera a repetir y lo volvieras a repetir sí bueno pero fíjate que yendo a ese tema de que ni navidad ni año nuevo ni cumpleaños ni boda ni casamiento ni nada me ha tocado platicar con muchos de tus colegas que han estado en esas grandes bandas y nunca les he preguntado lo que te voy a preguntar a ti ¿crees que en algún punto la arrolladora se termina convirtiendo en una cárcel para ti? sí para mí sí para mí sí por eso fue que el ciclo yo lo cerré y te juro que me emociono y me haces preguntas muy fuertes porque traigo eso también porque fue una experiencia muy fuerte para mí que amo esa experiencia que sí realmente le tengo ese agradecimiento pero ahorita que me preguntas yo llego al momento que sí lo sí lo sentí así tú sabes que lo primero que se pierde en la cárcel son tus derechos exacto y tu libertad exacto entonces yo no tenía ni derechos ni libertad eso fue mi salida de la arrolladora van de limón porque yo era un simple cantante con derecho a permanecer callado porque yo te pago cuando te bajes y cállate y vas a grabar lo que yo quiera vas a salir cuando yo quiera vas a estudiar cuando yo quiera vas a ensayar cuando yo quiera y jamás te voy a decir gracias y jamás te voy a decir qué buen elemento y jamás te voy a felicitar o te voy a dar un incentivo y jamás eso nunca pasó no había esa parte humana pero no existía esa parte humana pero todos sabemos que y tu familia me vale madre bueno pero a ver si sabemos que don René don René es buena gente porque esa era la política de la empresa esa es la política de la empresa o sea cómo cómo no incentivarte aunque sea de palabra anímicamente moralmente jamás no digo económicamente creo que como tú no podías opinar si estabas en un estudio de grabación no podías opinar tampoco la parte de artística nada no 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 y no puedo opinar qué canción yo quería cantar arriba del escenario menos menos nada decir nada es nada nada es nada entonces nadie de tus compañeros tampoco nadie excepto yo creo que Jorge a lo mejor si tenía un poquito de opinión no sé qué tanta no sé qué nada no sé porque yo nunca me metí en eso sabes yo nunca me metí en la relación de Jorge con la banda jamás pregunté jamás le dije cuánto ganas cuánto no ganas yo iba a lo mío y yo sabía lo que yo quería siempre respeté mucho el lugar de mi compañero cantante siempre nunca me metí yo más allá de lo que a mí pues la neta este no me interesaba y no me incumbía y y no supe qué tantos derechos la verdad ni cuánto ganaba ni nada pero yo sé que él sí tenía más privilegios lógicamente pero no sé qué tantos la verdad entonces de ahí en fuera te puedo decir que Jorge y yo teníamos un poquito más de privilegio que los músicos los músicos directamente y eso sí es pues eso sí es y eso sí pasó eso estoy platicando base a mi experiencia dentro de una agrupación tan grande a la cual le tengo mucho agradecimiento pero pagué mi cuota de paso y eso te termina desgastando sí y finalmente si hablamos de tu salida a mí si me hubieran tratado bien te quedabas un rato más ahí estuviera posiblemente no más que me hubieran tratado bien y que hubieran sido justos con esto y con esto y con algo de aquí de corazón de corazón ahí estuviera hermano pero por qué crees que era así porque a veces la gente tiene miedo porque a veces gente que tiene mucho dinero tiene miedo porque a veces el ego te pega de una forma que te hace pedazos como ser humano a veces la gente con poder tiene tanto poder que pisotea a los que no tienen poder a veces la gente piensa que el dinero es todo en la vida y una vez le dije yo a Fernando Fernando el dinero no es todo en la vida sí güey pero es lo que más se le asemeja tenía razón tenía razón pero pero no más se trata de eso cuando te sales te sales por la puerta grande ¿no? ¿cómo fue? ¿a quién le dijiste? ¿a quién le informaste? ¿ya estabas casado en ese momento? sí porque estabas casado de muy joven sí pero con tu mujer era algo ya lo venías hablando ya sabía tu esposa tu familia y ¿a quién? ¿en qué momento dijiste? toda la gente hubo algo que ya o no hubo algo que ya no yo lo venía preparando hubo algo que ya es cuando yo empecé ya a a tener la oportunidad de decir bueno ahorita yo creo que ya la gente ya me conoce yo creo que la gente ya conoce mi voz ya tengo tengo imagen y empiezo yo a a ¿cómo te puedo decir? a reunir mi equipo de trabajo y a conocer y a proponer lógicamente otras bambalinas ¿no? porque lo más importante lo que tenías que aprender del negocio si si ibas a ser solista tenías que si no y a la fecha a la fecha esto nunca termina uno de aprender o sea es algo muy grande bueno pero ¿a quién le dijiste primero? a don René a quien a Fernando a ver no me acuerdo no me acuerdo porque ellos sabían que yo me iba a salir sin embargo no me decían nada a mí y yo tampoco le decía nada a ellos pero ya era un rumor que se corría tú sabes ¿no? sí claro entonces pero era algo bien extraño porque me mandaba decir Fernando con otras personas que no me saliera pero nunca me decía ven güey vamos a hacer esto y esto y esto y esto otro no te salgas ¿me entiendes? hasta ya que ya que me iba a salir ahí fue donde viejo ¿qué onda? pero espérate que no te no me dijo no te vayas con la finta porque te regalaron un 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 Nextel güey porque yo ya traía un Nextel ya con el equipo de trabajo que iba a hacer o sea no te vayas con la finta güey pero es lo que te digo pues el miedo a decir viejo vamos platicando yo veo que un músico mío de los que vale la pena se me va a salir venga para acá mijo a ver qué le hace falta chiquito no Germán sabes que esto y esto vamos arreglándolo viejo a mí me interesa que usted esté aquí porque para mí usted es un elemento muy importante y usted desde aquí viejo yo lo quiero mucho a mí me interesa que su familia esté bien qué le hace falta sabes que Germán no pues esto y esto y esto otro siempre y cuando valga la pena ese elemento claro entonces yo creo que no nos hacemos nada con reconocer el trabajo de las personas que están trabajando para ti y hacerles un cariñito de repente y darles un incentivo y abrazarlos y decirles gracias muchachos qué nos hacemos qué nos hacemos nada absolutamente entonces para no hacerte muy largo el cuento de esto porque es una historia larga yo creo que la mejor decisión que un ser humano puede tomar es el ser felices con tu libertad si tú no estás a gusto en el empleo que tienes o en el trabajo o en el lugar que estás no eres un poste no eres un árbol cámbiate muévete lo más lo más feo que pueda pasar es que te vaya mejor porque ya no vas a estar atado a algo que realmente no te está haciendo feliz bueno entonces para cerrar Fernando como a todos porque todos los que van se terminan yendo como que como que ya se la sabe te da las gracias y el que sigue somos un número claro y eso a los cantantes bueno a todos o no sé pero a ti te terminas de comprobar lo que ya vienes viviendo con seis años antes o sea que finalmente pues no les importa tampoco no no te quiero retener te quiere decir nomás cúmpleme las dos o tres fechas que tengo por delante eso sí eso sí y después contrato a otro y bye no yo de hecho le dije o sea y sabes que yo recomendé a Josie inclusive yo lo recomendé con Fernando Camacho yo le dije el muchacho que canta con Germán Lizárraga canta muy bonito le dije ese muchacho puede ser el cantante de la arrolladora te lo juro cuando me fui yo se lo comenté no me acordaba de esa parte pero yo le dije de Josie Cuen a Fernando Camacho en su oficina y curiosamente también se fue de Josie pues es que eso es y eso va a pasar siempre porque realmente me sorprende a mí porque hay músicos que tienen toda la vida ahí ah claro no sé qué arreglos tendrán por abajo el agua también yo creo que los han de tratar bien es que si es diferente las oportunidades sin embargo repito en esta vida venimos a ser felices y a ser libres y en esta vida yo creo que el que no se avienta al río no lo cruza viejo yo cuando salgo no salgo por querer también ay voy a ser famoso no yo dije yo me salgo y hago una banda de los mochis voy a grabar un disco como solista lógicamente pero las historias eran repetitivas de que no pasaba nada cuando salían de las bandas para mí fue una bendición grabar mi primer disco porque todas las canciones funcionaron sí eran un éxito otro éxito varias ahí al principio pegaste varias ahí todas todas quién crees que fueron los tres mejores cantantes en la historia de La Arrolladora ay canijo qué buena pregunta qué buena pregunta no seas político no te pongas el caso no te voy a decir la neta no seas políticamente correcta para entrar a esa banda todos son buenos para entrar a esa banda sí todos son buenos y todos son ese pero ojo yo no dudo que estos muchachos que están aquí son buenísimos buenísimos cantantes lo que pasa que no nomás basta con ser buen cantante para ser un artista ya tienes que nacer con esa estrella y para ser alguien que jale gente tienes que traer algo extra de verdad te lo digo porque hemos visto muchas historias pero los que sí dejaron huella y te lo digo con todo respeto Julio Preciado El Coyote y Jorge Medina qué tal así de sencillo y lo digo con todo respeto y si me voy más para allá estaba también si no me equivoco Jorge Cordero cuatro de los cantantes grandes que yo de verdad a mí lo reconozco respeto y quiero mucho a esos cuatro grandes a los cuatro les he aprendido mucho y les merecen todo mi respeto y me merecen mi respeto El Coyote un amigo ha estado acá gran amigo el Coyote muy buena onda con Jorge Medina hablamos ahora hace un ratito que no hablamos pero siempre hablamos desde hace mucho tiempo buena onda dice que va a venir hay que traerlo a ese hombre de las greñas con Julio Preciado luego te cuento cuando termine el podcast ok ok pero le mandamos un saludo al señor grandes cantantes grandes instituciones que a los cuatro yo les he aprendido mucho entonces yo creo que soy un hombre privilegiado porque vengo de esa vieja guardia de esa vieja escuela a Pancho Barraza también le he aprendido mucho que fue el primero que yo miré en un escenario fue el primer cantante que yo vi cuando él cantaba con los recoditos y el que me impactó realmente a mí fue Pancho Barraza él a mí me impactó cuando yo lo vi en el escenario cuando él cantaba con los recoditos yo andaba de vendedor de chicles como te digo en un evento era un festival de radio donde había muchos artistas de aquella época y ahí miré a Pancho Barraza y yo me quedé viéndolo y dije yo algún día y Pancho fue una inspiración para ti en ese momento yo el primer cantante que escuché de banda fue a Pancho Barraza cuando yo era un niño las primeras canciones que yo me aprendí de banda fue de Pancho Barraza con los recoditos después ya fue cuando yo empecé a conocer a los demás cantantes y en tus shows actuales ¿cantas alguna rola que cantabas con La Rochadora? sí, claro no, pues es que son muchos éxitos también lo que hicimos ahí yo creo que la gente son los dueños de los éxitos la gente es la que los pide y gracias a Dios pero nunca tuviste problema jamás en la vida jamás en la vida yo creo que nosotros en ese sentido pues estamos bien y creo que la gente mejor el público es muy inteligente y creo que el sol sale para todos y los éxitos que hicimos y las canciones que se grabaron pues no podemos dejar de complacer a nuestra gente porque son los que nos han de comer y claro que yo hago el show con canciones que grabé con La Rochadora también llevabas muchísimos años con La Rochadora y eso pues tienes una empresa detrás tienes un chingo de músicos detrás que te están apoyando que te están rodeando que te están cobijando de repente te lanzas como solista y tienes que pararte por primera vez en un escenario sin La Rochadora detrás tú solo ¿recuerdas ese momento? sí lo recuerdo ¿cómo te sentías? ¿cómo fue? desbocado desbocado ¿en qué sentido? en el sentido de que como con La Rochadora yo cantaba 3, 4 canciones y todas las demás eran puras segundas voces me sentí desbocado porque traía mucha fuerza mucha fuerza muchas ganas entonces ya estaba morro pues ¿me entiendes? y empecé a cantar en tonos altísimos yo tengo una tesitura muy muy alta y empecé a cantar en tonos muy muy altos muy agudos muy agudos que de repente me cayó el 20 que yo estaba también lastimándome y lastimando también el oído porque estaba cantando muy agudo y la banda es muy ruidosa entonces yo salí desbocado en el escenario pero yo me di cuenta con forma o sea tampoco nunca había sido solista ¿no? claro y ahora te puedo decir que estoy en el mejor momento de mi vida te lo juro vocalmente como artista todo ese rollo porque si ya le bajé varias rayitas y vocalmente estoy en el mejor momento también he aprendido mucho he aprendido he crecido mucho como cantante como compositor y este lo bueno fue eso ¿no? que había un estilo eso si le tengo que agradecer a Dios porque si tú te escuchas una canción en la radio que sale de Germán Montero tú vas a saber que es Germán Montero entonces eso para mí también es una bendición eso es muy importante para un artista que lo escuchas y digas es Germán Montero porque también se han perdido mucho los estilos se han confundido se han confundido los estilos y en aquella época repito tú escuchabas a una banda y sabías que banda era escuchabas a un solista sabías que solista era y yo creo que los que venimos de esa viaja guardia se sabe el sello de cada quien y Germán cuál fue la rola que marca ese momento el antes y el después el que te proyecta ya tu carrera como solista esa rola Amantes Escondidos Amantes Escondidos y curiosamente fue el primer sencillo que cortamos de ese primer disco el disco se llamaba Pensando en Ti el álbum se llamaba Pensando en Ti y fue el primer corte Amantes Escondidos y se colocó arriba de la arrolladora ¿Cuál es la historia de esa rola? Bueno la historia de esa canción ese tema yo no lo compuse esa historia lo compuso Wilfrán Castillo que es un colombiano ¿Un colombiano compuso esa canción? Sí, un colombiano de hecho Wilfrán Castillo lo buscamos porque yo ya le había grabado éxitos a él en la arrolladora Ah, ok Entonces seguimos yo no lo conocía hasta en ese tiempo conocía su trabajo su trabajo por ejemplo Si tu amor no vuelve es de él también y Si tu amor no vuelve fue un éxito muy grande la arrolladora Entrégame tu amor también fue muy grande la canción que también es muy grande y que fue el último sencillo que yo grabé con la arrolladora cuando salgo que hicimos el video pero es cuando yo me salgo y no se le dio proyección a esa canción pero fue un éxito natural Ya no volverás de Wilfrán Castillo también se fue sola esa canción se fue sola porque no se le hizo promoción Pero esa canción el título hacía referencia era una coincidencia Ya no volverás ¿Qué onda? Hasta ahorita voy cayendo ¿Cómo que hasta ahorita? Hasta ahorita no, no, no te lo juro que no lo había pensado Ya no volverás Ya no volverás y ya no volvió ya no volvió No te habías dado cuenta No me había dado cuenta fíjate y fue el último sencillo que yo grabé con la arrolladora y pues la verdad que hicimos una una química muy grande y salgo a la arrolladora y voy con ese corte con amantes escondidos y pues se hace se hace muy muy fuerte en Estados Unidos en México en Centro de Sudamérica ¿Y cuándo compusiste tu primera canción? Uy qué buena pregunta La compuse yo creo que cuando tenía como unos 10 es 11 años viejo Yo pensé que era más grande No, no yo no supe ni cómo le decía porque ni siquiera tenía yo sentimientos de amor ni nada pero yo me acuerdo que mi mamá me mandó las tortillas viejo con una moneda de 100 pesos donde venía Benustiano Carranza 300 pesos de tortillas me dijo mi mamá y el molino estaba cerca de la casa no sé 10 casas tenía que caminar para llegar al molino cruzar una calle y caminar 10 casas para llegar a la tortillería y en ese trayecto de la casa a la tortillería a la tortillería a la casa hice mi primer canción que se llama Quiero Escuchar Tu Voz y lo grabé en mi primer disco ese tema que nunca se me olvidó ni siquiera lo escribí nunca se me olvidó pero caminando a la tortillería con tan poca hiciste la canción con esa tonada y la letra curiosamente y jamás la escribí pero nunca se me olvidó y esa canción cuando hice mi primer disco fue como el regalo que yo me di de grabar esa canción que es niñería Quiero escuchar tu voz quiero verte aquí decirte hola mi amor el tiempo ya transcurrió nunca debimos separarnos imagínate para un niño de 10 años pero 10 años eso te iba a decir imagínate o sea pero yo creo que son regalos de Dios eras como un Mozart posiblemente porque Alana es tan chiquito haciendo eso posiblemente pero yo como lo digo o sea porque Dios me ha dado tantos privilegios y tantos sentimientos o tantas cualidades se puede decir también defectos tengo un chingo de defectos pero esa cualidad que te digo de componer de esa forma siempre lo he hecho porque yo no considero que soy un compositor que agarre una pluma y que voy a hacer una canción siempre llegan así pero 10 años eras muy chiquito si era muy niño para escribir eso si claro es una realidad y la última que compusiste creo que la última que compuse se llama María que se elige la Virgen de Guadalupe fíjate nomás acabo de lanzar un tema que se llama Los Perros que también es mía la canción ese es el que están promocionando ahora el que estamos promocionando así es ahorita te hablo de qué se trata Los Perros pero María es una canción que ahora que viene el día de la Virgen de Guadalupe no sé cuándo vaya a salir ese programa pero a lo mejor sale antes o después pero bueno esa es la última canción que yo compuse hace unos días que también nace así y como vamos a contratiempo ya estamos para el 12 de de diciembre el tema va a salir el 8 ¿cuándo dijeron Chavita? unos días antes de noviembre no el 8 de noviembre es la que la que hice la que hice para el dueto con Román Padilla que es la de Ranchero al 100 y en el 15 el 15 de noviembre lanzo un tema yo el 8 de noviembre lanzo otro tema el 15 de noviembre y otro el 15 de diciembre por ahí va bueno el caso que la última canción que hice se llama María María se la compuse la Virgen de Guadalupe la cual la voy a cantar en la Basílica el día de la Virgen en la Basílica en México ya van muchos años que yo voy a hacer eso con programas de televisión con canales de televisión entonces me pidieron esa canción y nació María estoy bien emocionado porque hablando con mi promotor de radio con Chavagón Music escuchamos ese tema y está crudo ya me la mandaron pero no he metido la voz la voz que está es una voz guía si sabes la voz guía no he metido la voz y la canción se escucha bien radial la canción se escucha muy comercial y trae una historia donde le estamos pidiendo a la Virgencita que nos ayude en todo lo que está pasando en el mundo trae una historia bien desgarradora pero bien real pero esa canción con motivos nació y así es como la vamos a lanzar entonces yo tengo que llegar a los mochis pasado mañana porque no sé cuándo va a salir si tengo que llegar directamente al estudio y grabar esa y grabarla de Navidad también y eso es lo que estoy haciendo porque estamos promocionando los perros a nivel nacional en medios de comunicación es decir radio, televisión todo lo que se tiene que hacer pero las plataformas digitales están muy rápidas necesitan hay que darle de comer al león en la plataforma exactamente y los perros que tal los perros habla de la esa la convociste tú si también es un tema mío que habla también de todo lo que está pasando ahorita con los seres humanos a través de la inseguridad que sentimos como personas que nos afectan comentarios negativos de gente que ni siquiera le importamos y que a veces nos afectan más o sea tenemos 100 comentarios positivos y el negativo es el que te pega y es el que le pones atención entonces los perros habla de eso que a veces la gente con luz la gente que está haciendo cosas los que queremos trabajar los que queremos crecer los que nos levantamos a buscar la vida somos señalados por gente que no está haciendo nada por gente que realmente yo siempre digo yo le voy a hacer caso el que no hace nada no arriesga nada exactamente yo le voy a hacer caso a gente con resultados y no con opiniones a mí si me da un consejo usted y tiene resultados a ver Diego vamos a vamos platicando pero si tiene puras opiniones pues como que no no embona ¿me entiendes? entonces los perros habla de eso que tengamos la la inteligencia emocional de seguir adelante y es la que está sonando ahora en este momento es la que está sonando a nivel nacional en todas las estaciones de radio y en canales de televisión la cual me siento muy privilegiado me siento muy bendecido porque volvemos con esta canción a la radio teníamos rato que no hacíamos radio está bien Germán tú sabes que en tu trabajo no se vende chocomil ¿cómo ha sido esa relación con lo que pasa es que es un surtido rico es chocomil pan y también ahí tiene su su movimiento cafecito panecito un burrito si tú quieres ahí con frijolito y machaca machaca y lavadita pero pero tú sabes que la industria o este trabajo tiene esas esas debilidades esas cosas ¿a ti cómo te ha ido en ese sentido? para los años que yo tengo metido en este negocio créeme que no me viera como me veo y no digo que estoy morro ni mucho menos pero me siento muy bien gracias a mi salud en ese sentido he visto muchísimas cosas he andado metido donde no tienes una idea desde niño que empecé en la música no te estoy diciendo ya en las grandes ligas desde que empiezas en la música empiezas a ver muchas cosas y más en el estado donde yo nací y donde yo crecí y la música que yo canto que es la música de banda sinaloense entonces pues yo he visto muchísimas cosas y he estado en muchísimas partes pero bendito Dios en drogas jamás ¿no? no en drogas nunca jamás ¿nunca tuviste la neta contactos sí las he visto pero tú ¿tú has consumido jamás he consumido ninguna droga? nunca jamás ni un numito nada 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 porque mira si me dices la has visto pasar no no yo he visto muchas cosas de hecho yo he estado acostado en lugares donde ha habido muchas cosas de esas pero nunca se curraba cuando trabajaba por allá en la sierra yo miré muchas cosas y del cansancio hey duérmete aquí venga a su máquina y dositos ando porque tengo sueño pero hay que dormir sí me tocó eso fíjate sí me tocó una vez que una vez muy fuerte que fuimos a la sierra yo me acuerdo que estábamos en el lugar donde íbamos a salir no voy a decir lugares porque por respeto el lugar donde íbamos a salir era un rancho y íbamos con la banda Puro Sinaloa entonces un personaje de ahí dice muchachos quedan dos lugares para irse en la avioneta a la sierra dijo a toda la banda los demás se tienen que ir en camionetas en una camioneta y eran unas camionetas esas que llevan las vacas de esas camionetas ganaderas pues pero lo que pasa es que para la sierra no había camino o sea por el cerro y sin camino ¿me entiendes? para llegar al lugar donde íbamos a trabajar entonces de volada yo me apunté yo dije a la avioneta a la avioneta a la avioneta para no irme yo porque yo no le tenía miedo a los aviones en ese tiempo todavía no le hayan entonces le digo al representante Chito que le mando un saludo a Chito Zuna este representante de la banda por Sinaloa a la fecha al cual quiero mucho respeto mucho Israel Ozuna le digo Chito vámonos yo y tú vámonos me dice también igual que yo de loco vámonos me dice entonces cuando íbamos en el avión viejo una avioneta en plena sierra pues las avionetas se mueven así pues esas avionetitas con el aire las mueve cualquier cosa y más en las montañas y los pilotos iban periqueando y iban tomando en la avioneta y soltaban el volante pues soltaban el control y yo y el Chito atrás abrazados como niños chiquitos y los vatos se reían de nosotros soltaban la carcajada así como nos subieron para eso pues para reírse de nosotros se hacían bullying arriba del avión porque realmente nosotros llevamos muertos llevamos muertos porque íbamos llorando y el Chito abrazados y los vatos periqueando y riéndose de nosotros porque estaban pisteando en el avión los pilotos imagínate y del avioneta y se hacía así la avioneta y se hacía para abajo y para arriba y yo y el Chito una llorona abrazados y dijimos hasta aquí llegamos eso no es toda la historia cuando llegamos al pueblo la pista era la calle la calle del pueblo la calle del pueblo o sea no había no había pista de aterrizaje en la calle aterrizamos viejo entonces pero es una película así como te lo estoy contando así fue viejo espérame y cuando cae el avión viejo cayó mal el vato cayeron mal los vatos y los vatos se asustaron porque el cayó el avión así y empezó el avión así casi como como que iba con las alas pegaban así y los vatos nos matamos nos matamos pero ya en serio no no viejo se me iba un color y lloraba y me reía y ya o sea aquí quedamos aquí yo pensé que ahí me iba a morir esa vez yo sentí la muerte te lo juro que yo dije hasta aquí llegó Germán Montero y pues el chito también entonces entonces lo controlaron el avión viejo lo controlaron como pudieron llega el mero mero el patrón y los bajó de las greñas a los dos y les pega unos jachazos con un con un rifle les pegó un ahí los maltrató le dio su putiza y les dijo hijos de su puta madre que les he dicho que no anden jugando porque ya lo habían hecho yo creo con otros grupos o con otras band ya sabía pues y les pegó una putiza porque la neta nosotros estábamos desmayados arriba del avión o sea estábamos así como que o sea estábamos inconscientes realmente o sea estábamos llorando estábamos no sabíamos si está si está en shock no sé si estábamos vivos o muertos y aparte amanecidos como es la música como siempre porque acabamos de llegar de un show y nos venimos en la avioneta según para no para no para no sufrir para no sufrir en el cerro pues eso sí llegamos bien rápido eso sí pero pero diosito santo una cosa tan fuerte el caso que le dije ustedes muchachos dice el señor no se agüiten no se agüiten ya están aquí están a salvo tranquilos oiga le dije yo tengo muchos sueños le dije ando bien cansado y pues la banda de aquí a que llegue no se preocupe mi hijo venga para acá y nos metió un cuarto el viejo lleno de cosas pues aquí acuéstese mi hijo una peste una peste el olor y le digo oiga pero estas cosas que tú nomás no le muevas a nada mi hijo tú descansa y ya pues ahí me dormí un rato entre los costales entre los costales y todo ese tipo de cosas y muchas cosas que estaban ahí o sea había muchas cosas sí no una sola no 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 era una bodega entonces ya cuando 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 ya despierto como a las ya nos invitaron a comer y todo el rollo ya pues ya más tranquilos no y los pilotos bien puteados todos golpeados y esto nunca lo había platicado los pilotos estaban ahí todos madriados yo moreteados estaban nomás por gachos como me venían riendo en el aire se reían vea y más los amenazaban como dijo la canción de Atilano y no los mataron de puro pedo sí entonces ya al rato por ya las horas viejo voy viendo llegar que van llegando la banda viejo con esa camioneta cuando llegaron viejo parecían náufragos van bajándose los músicos así wey las pestañas blancas llenos de polvo y yo solté la carcajada wey porque lo dije me revolqué de la risa porque todos se bajaron renegando hasta la madre bien gacho viejo porque imagínate iba en una camioneta ganadera a la sierra sin camino pues como va bueno pero cuando me reí de ellos dije yo y pensar que me voy a devolver con ellos dije yo porque me devuelvo y si me devolví con ellos y también fue otra pesadilla fue otra pesadilla que bueno ya pasó pero son de las cosas que viste que vi y de esas te puedo platicar muchas pero jamás me enredé jamás me metí en ese cotorreo respeté mucho todo eso y te digo respeté mucho en todos los sentidos en todos los aspectos porque a final de cuentas yo sabía que era algo que yo no nací para eso hay gente que que le gusta eso hay gente que nace para eso hay gente que le fascina eso a mí no realmente a mí no no es algo que a mí me atraiga y el vino así un poquito eso sí cervecita un whisky hay algo que te gusta hay algo bien curioso hay algo bien curioso fíjate que yo en el escenario no tomo nada porque muchos yo no yo no por lo mismo yo creo que por la vieja escuela que yo traigo como que me dejó esa marca y yo no me gusta perder el control de mi show me gusta que la gente se empede y que la gente la cotorree y que la gente la pase bien y le canto corridos y rancheras y de todas las canciones pero la fiesta es para ellos yo siento que yo soy un profesional que voy a dar un show y un espectáculo de primer nivel lo cual es ellos tienen derecho a ponerse como quiera el público pero yo no ojo si lo he hecho una o dos veces son muchas porque tampoco no voy a decir que nunca lo he hecho porque si pero en 16 años imagínate no pero no es algo que me guste vaya pero llego a los mochis viejo y me da una sed te desquitas no 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 me da una sed y no es que me desquite sino que se me antoja mucho la comida con una buena cervecita imagínate son mariscos con una cervecita si 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 y honestamente soy cervecero y whisquero whisquito whisquito trajimos el whisky que nos regaló nuestro amigo este como es el izalde el flaco el flaco nos regaló un whisky bien chingón el flaco no yo soy yo le mando un saludo a mi compa flaco un gran amigo también este y si eso eso es lo que lo que tomo y a lo mejor tomo poco pero mucho muy seguido cuando estoy en el mochis de perdida me tomo dos cervecitas todos los días está bien en la comida pero eres muy medido entonces si pero cuando agarro la fiesta y que agarro la fiesta agarro la fiesta algo social de vez en cuando pero no no es algo que yo te puedo decir me ha perjudicado en mi trabajo o no he llegado a una entrevista o me dejó el avión por borracho o si ese tipo de cosas pero si de repente si me engrano si me gusta jalar la música si me gusta jalar la banda un grupo norteño si me gusta ah que te acompañen también la musiquita si o en una borrachera o sea yo me enviento y de repente le hablo a una banda para que toquen un ratito ahí en mi casa cantas también si traes una banda si se me antoja si normalmente si lo hago porque es mi pasión entonces yo digo ahora no voy a cantar y cuando menos pienso estoy yo a todo lo que da ya no quiero dejar de cantar porque esa es la pasión y de hecho es cuando me sabe más y es cuando lo disfruto más porque no hay tanto estrés del público pero siempre he tenido pero siempre he tenido esa bendición de tener mucho cuidado con eso y he tenido la bendición de tenerle mucho respeto aparte las crudas a mi me pegan fatal a mi me matan las crudas ah no olvídate no no yo por ejemplo me pongo una fiesta ahorita y mañana no vas a saber de mi no vas a saber de mi porque no sirvo para nada y aparte eso una cosa es a cierta edad y otra cosa a otra exacto la cruda es totalmente pero a mi toda la vida fíjate toda la vida también de antes yo cuando entré con la arrolladora ya me echaba mis traguitos pero yo duré tres años que no probé una cerveza tres años después yo hago yo hago hago como negociaciones con el de arriba y dejo de tomar mucho tiempo la última vez hace poco duré otros tres años yo tengo poquito echándome mis cervecitas pero me gusta si me gusta la verdad para que te voy a decir que no está bien pero todo con medida como exactamente Germán tienes amigos dentro de la industria dentro de la industria wow que buena tienes verdaderos amigos se puede tener verdaderos amigos cuates hermanos dentro de la de la de la industria es que depende depende que consideras tú como amigos 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 si ahí es mi amigo no dentro de la industria conozco a mucha gente que estimo que quiero que reconozco pero no tengo un amigo yo que te puedo decir todo el tiempo le hablo si tengo una bronca yo le hablo fulanito de tal de la industria no pero hay mucha gente que estimo y admiro que si me hablan a mí yo aquí estoy y te lo digo yo considero que soy un buen amigo sin embargo creo que para ser amigo necesitas comprobar muchas cosas entonces yo los cuento mis verdaderos amigos así que ellos mis amigos los cuento con esta mano y a lo mejor me sobran dedos y no son de la industria no no pero te digo no tengo enemigos tampoco no tengo enemigos pero así que te diga yo este es mi amigo del alma como tengo amigos fuera de la industria no la verdad no y yo creo que es complicado aquí por eso te lo pregunto porque es complicado si para que para que te voy a echar mentiras si es complicado admiro mucha gente conozco pero lo sabemos todos hombre a estas alturas del partido hombre para que no vamos a ser pendejos hay que decir la neta y honestamente yo creo que nosotros conforme vamos creciendo y madurando nos vamos dando cuenta de muchas cosas y creo que se vale también el reconocer el reconocer también el verdadero significado de la amistad porque abarca muchas cosas para mi es muy grande la amistad muy grande y yo considero que yo soy buen amigo pero yo creo que esas cosas se dan muy difícilmente y se comprueba en ciertas circunstancias ocupas caer al bote o estar enfermo o que alguien de tu familia tenga algún problema para saber quien es tu amigo real es verdad es verdad así de sencillo si así si pues es así es la neta Germán te casaste muy joven tuviste hijos muy joven si muy joven muy muy joven eras menor de edad cuando te casaste pues era un niño era un niño que ese ese pasaje de mi vida ha sido el más importante de todos porque gracias a esa responsabilidad que honestamente no la sentí porque yo ya era responsable de que tenía 8 años entonces cuando yo adquiero esa responsabilidad tan grande de un hijo Carolina nace cuando yo tengo 17 años 17 sí y eso para mí fue lo más hermoso que me ha pasado en la vida porque fue lo que me hizo ser el hombre que soy ahora y a los lugares donde he llegado ahora y la responsabilidad te hace ser hombre una vez y esto lo voy a contar con todo el respeto a mi madre porque mi mamá sufría cuando yo lo decía este ya pues la neta era mucha desesperación porque no tenía yo ni siquiera para hacer bailar un judío pues no tenía ni un 5 no tenía ni una cuchara nada cuando nació tu hija cuando nació mi hija nada entonces mi madre me dijo me dijo pues vénganse para acá vénganse para la casa cuando ya nace la niña que ya mi mamá mi mamá vio todo seguro pues ¿me entiendes? en una casa grande que por cierto esa casa hoy es mía mi madre me la me la dejó a mí mi madre me la regaló en vida este pero en ese tiempo mi mamá como me hizo hombre fíjate nomás lo que a veces uno como padre no sabe lo que no sabe pero esas personas de aquellos años eran muy sabios sin ir a la escuela porque mi madre no tuvo no tuvo educación formal formal nunca mi mamá con batallas escribía y leía ¿verdad? pero tenía una mente muy inteligente era muy sabia mi madre entonces mi mamá me dijo mi hijo ya cuando ya estaba en la casa ya que estaba seguro todo el madre que tenga como que mi mamá tenía miedo que yo abortara como que mi mamá tenía miedo que yo hiciera una pendejada de esas mi hijo me dice te voy a decir una cosa me dijo me la topé en el pasillo de la casa tú ya tienes una responsabilidad me dijo y en cuanto mires un cuartito de renta pícale me dijo usted ya tiene una responsabilidad usted tiene que ser hombre y me cayó así como un balde de agua fría porque yo no tenía nada pues andaba buscándole ya en la música entonces ok mamá le digo yo muy bien en cuanto tenga esa oportunidad le dije esto lo vamos a lo vamos a hacer gracias a Dios gracias a Dios sí así con una gran mujer también eso tiene mucho que ver con quien haces la sociedad entonces me puse en acción mi hijo me puse en acción en menos de una semana yo ya estaba viviendo en un cuartito que me cobraban 250 pesos de renta en aquel tiempo en aquella época del cual me corrieron porque me atrasé un mes no te puedo creer entonces cuando yo entro con la banda ¿y tu mujer embarazada? no ya tenía la niña ya tenías la niña y te corrieron me corrieron porque me atrasé un mes de renta yo ya empezaba con la banda y empezaba a comprar mueblecitos empezaba a comprar mueblecitos que ya sabes pero en un cuartito como este era un cuarto así donde teníamos todo hecho bola entonces ¿a qué voy con esto? ya para cambiar de tema eso fue lo que me hizo ser hombre y eso fue lo que me hizo a mí también el buscarle a la vida y el tener la oportunidad de decirle a mi madre gracias se lo dije en vida y a mi mamá como que le dolía porque si le dolía que yo le decía mamá ¿se acuerda mamá cuando me corrieron de la casa? pero yo se lo decía con mucho amor y ella lo tomaba así como consentimiento y hasta con agradecimiento se lo decías con total agradecimiento madre gracias al contrario porque ella inclusive se le salieron las lágrimas una vez que se lo comenté yo y le di un abrazo y le dije mamá no hay mejor cosa que usted me ha regalado que al menos me ha hecho hombre gracias a eso que me dijo le dije porque si no no fuera la persona que soy y eso yo creo que los padres tenemos que aprender de esas sabidurías porque ahora le damos todos todo y a veces le quitamos y lo dejamos sin nada si 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 bueno así que tú viste a tu primera es la la que canta fíjate que está está ella ahorita trabajando está trabajando en un proyecto en los Mochi Sinaloa con un compadre mío que tiene un proyecto ya de música versátil y si ella canta muy bien es una gran artista la cual estuvo en la voz si en la voz pero ahí en la voz México cuando ella estuvo y pues ya tiene mucho tiempo ella se puso muy nerviosa era la primera vez que se subió en escenario imagínate de repente de repente una niña se sube a un escenario y mira enfrente de ella Ricky Martin a Yuri y o sea y la niña yo jamás imaginé que se iba a poner nerviosa pero realmente ella se perdió se puso nerviosa cantó porque Dios es muy grande pero ella ella se perdió en esa competencia porque su rango vocal su forma de cantar es impresionante y yo decía cuando estaba viendo en el monitor porque te meten tú estabas ahí yo estaba ahí pero yo la veía por un monitor y yo decía ¿qué está pasando? yo decía yo estaba desesperando yo estaba en shock yo decía ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? pero entendía pues que después ya lo entendí no te preocupes es normal los nervios son muy canigos traicionaron los nervios sí totalmente pero aparte de que le traicionaron los nervios digo yo no se perdió nada la neta porque no hemos visto tampoco esas competencias que salgan grandes cosas o sea es un show y es un reality y los cuales ganan son los jueces y son las producciones punto hermano de ahí para adelante porque yo conozco porque yo conozco el cotorreo y es así pues es así el cotorreo ¿qué te han enseñado tus hijos? ¿qué has aprendido de tus hijos? mucha humildad mucha humildad y sobre todo tú le has enseñado muchas cosas a ellos ellos son maestros ellos son maestros yo creo que lo que nos han enseñado también es a valorar a valorar mucho el tiempo a valorar mucho el tiempo porque ellos también necesitan el tiempo de nosotros yo creo que también me han enseñado a definir lo que es realmente el amor porque cuando hasta cuando uno es padre cuando te das cuenta de lo que significa el amor y lo decía mi madre ay cuando tengan sus hijos ahí los quiero ver y es una realidad es un regalo muy grande pero también es una responsabilidad impresionante la cual creo que es la empresa más importante que tiene un ser humano el formar seres buenos y dejar huella a través de ellos y eso es lo que yo pretendo hacer recién hablábamos del reality donde estuvo tu hija pero tú también has participado en un reality de Masterchef mostrando tus cualidades gastronómicas o no sé hay algo bien curioso hay algo bien curioso que la gente no sabe cuando llega el proyecto de Masterchef a mí me metieron así como rápido yo estaba en un programa ahí en la televisora de ellos y llegan los productores y me dicen Germán estamos grabando Masterchef y te necesitamos quieres entrar pero y por qué fue así tan improvisado porque no sé les faltaba uno yo creo que les faltaba uno y dijeron pues ahí está este hombre yo creo que a este podemos invitar pero ellos sabían que a ti te gustaba la cocina no lo sabían no sabían nadie sabía de hecho amigos y todos se rieron de mí porque tú cuando has guisado un huevo pues tú no sabes porque el hambre es canija pero tú si ya sabías pues es que yo yo siempre he dicho que mi cocina es intuitiva y creativa porque para mí es un arte hacer cocina es un arte tener la oportunidad de entender cuáles son los elementos que te puedan dar los sabores que te gustan y lo que sí tengo es mucho sazón emplatado no mucho pero sazón sí tengo y cuando yo entro ahí a Masterchef yo cociné todo el tiempo a base del recuerdo de mi madre y siempre la sentí a un lado de mí estabas inspirado totalmente por tu madre totalmente toda la competencia yo la sentí a un lado mío porque cada reto que ponían cada recuerdo que se me venía cada reto que ponían cada recuerdo que se me venía de mi infancia y yo a base de ese recuerdo a base de ese amor a base de esa intuición fue como yo ganó esa competencia porque entendí entendí el juego porque es un juego pero también es una responsabilidad de cocinar con el amor porque ese programa cuando yo estaba no sé ahorita verdad porque el formato de repente como que se perdió un poco era de puro amor familiar que realmente reunía a las familias para ver cocinar a los artistas o a personas también yo lo veía de vez en cuando cuando no era de celebrities y me llamaba la atención pero créeme que lo que yo hice ahí fue milagros y fue a base de esto y de acá terminaste ganando gané gané Masterchef después estuve en Colombia viviendo seis meses hice otro proyecto para Telemundo para los Estados Unidos que era otro Masterchef era Top Chef Top Chef VIP pero el mismo formato ¿y ahí cómo te fue? llegué a la final también no gané pero sí también llegué a la final la verdad que me ganó una gran cosa a Chile yo conozco porque conozco de televisión también he hecho muchos años televisión algunas cosas algunos algunos realities están como guionados en este caso no 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 que yo sepa no no por favor que yo sepa o sea que a mí por ejemplo nunca me tocó ver que alguien le dieron una receta a mí nunca me tocó ver que los ganadores así las eliminaciones no 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 es derechita derechita la flecha el tiempo el tiempo es el tiempo los jueces son reales o sea la competencia es real eso sí te puedo decir porque pues yo gané el reality show o sea es algo impresionante verdad porque repito es una competencia de mucha inteligencia emocional de mucho amor y sobre todo de mucha transparencia por eso yo gané Masterchef y por eso llegué a la final allá en Colombia porque yo entendí el juego y el juego es bajarle de huevos claro literalmente o sea bajarle huevos en qué sentido ok yo el juez por ejemplo te dice tráeme una taza de café negro te dice él y yo escuchaba eso ahí está viejo si tú pruebas este café es un café negro totalmente es un café negro a lo mejor como que le faltó un poquito más de café para que estuviera más negro pero yo te traía un café negro y había otros competidores que decían tráeme un café negro y le hacían un capuchino para tirar lija y le hacían un capuchino con espuma y le ponían galletitas a un lado pero ellos jamás dijeron que querían un café extraordinario ni que querían galletas entonces como yo hice caso de llevarles un café negro pues yo me chingaba en ellos porque yo hacía caso a lo que ellos estaban pidiendo en los retos tú escuchabas yo escuchaba pues y yo entendía que ese era el juego yo decía mientras yo les haga caso me vale madre que el mundo ruede entonces no todos los retos los gané pero gané la competencia porque yo entendía el juego pues y muchos te repito es de humildad y bajarle pues porque muchos de los competidores por ejemplo el Masterchef estudiaron en Francia tenían preparaciones unos tenían restaurantes y otros tenían y yo no yo vengo del rancho viejo a pura intuición y de repente cuando andábamos de gira con la banda que yo cocinaba en los hoteles de los Estados Unidos para no gastar tanto en los restaurantes pero hasta ahí sin embargo todos los reality shows necesitas una inteligencia emocional para poder soportarlos porque los egos de los artistas son muy fuertes y manejar la presión y manejar la presión y en una de cocina la frustración es muy fuerte los tiempos todo imagínate pero aguantamos y nos ha ido muy bien y en Colombia cuando participabas también te sucedía lo mismo que te sucedió aquí sentías la presencia de tu mamá igualito te pasaba lo mismo yo de hecho por eso acepté hacer Top Chef VIP por eso lo acepté porque a mí me gustó mucho la experiencia que tuve en Master Chef no por el premio sino porque yo sentía a mi mamá porque yo hablaba con ella y porque yo le pedía estaba muy en conexión con mi madre me hicieron sufrir mucho porque ellos cuando tú estás en ese reality show te pegan en el puro corazón y realmente saben en qué pata pegarte para que tú sueltes el llanto para que pelees o para que sea es un reality show y honestamente para mí ha sido como una catarsis los dos programas y ha sido también como una forma de conectarme con ella directamente con mi mamá entonces pues son experiencias muy fuertes que yo he vivido en Colombia no la pasé tan bien la verdad no la pasé muy bien pero aquí en México sí ok el peor día de tu vida Germán fue cuando te enteraste de la enfermedad de tu mamá o cuando tu mamá falleció wow no sé viejo los peores días de mi vida desde que mi madre se enferma y desde que de todo eso pues fue una una experiencia muy fea pero también a la vez bonita ¿sabes? porque mi madre cuando era una niña cuando era ella niña ella nunca tuvo un hogar ella nunca tuvo unos zapatos ella nunca tuvo nada absolutamente mi madre en el rancho mi madre siempre anduvo de arrimada en casa en casa junto con su mamá de ella mi abuelita que en paz descanse y este y a pesar de eso mi madre se fue como una reina se fue con todo lo contrario mi mamá gracias a Dios tuvo las mejores atenciones que puede tener un ser humano y que puede tener una reina para despedirse y eso es lo que me queda aquí en mi corazón y lo que me hace sentir tranquilo porque bendito Dios mi madre se fue como una reina y yo sé que donde está está en un plano mucho mejor porque ella se fue directamente al cielo por ser la persona que fue una guerrera una señora íntegra una señora a la cual para mí es mi superhéroe la extraño mucho todos los días la extraño mucho todos los días no lo he superado y no lo he superado no lo he asimilado porque me hace mucha falta mi mamá era alguien que nos tenía muy apegados a ella no nada más a mí sino a mis hermanos también y créeme que el poder decirte que mi mamá a pesar del cáncer que tenía mi mamá no sufrió porque gracias a Dios tuvimos la oportunidad de darle la atención más chingona que puede tener un ser humano y el amor más grande que pueda tener un ser humano porque era lo que ella eso y más se merecía entonces ella estaba contenta en su despedida ¿sabes? creo que estaba tan tranquila en su enfermedad se fue tranquila tu mamá muy tranquila mi madre se fue tranquila se fue feliz porque lo logró una gran líder mi mamá logró poner a sus hijos y ver a sus hijos realizados a todos y unidos y creo que a nadie y nadie le dimos mortificaciones fuertes las normales como cualquier hijo pero pero mi madre es muy joven 62 años muy joven muy joven mi mamá siempre me hablaba de eso y a mí me daba mucho coraje pero me preparaba mi mamá o sea durante su convalescencia ella te hablaba de eso desde antes desde antes desde antes mi mamá me decía mira mi hijo yo me voy a ir tienes que estar preparado y tienes mamá le decía por favor no me hable de eso o sea pero de repente lo sacaba no pero es algo que va a suceder me decía y eso tienes que estar consciente tú porque como que me miraba muy apegado a ella lo que nunca pensaste que podía suceder tan pronto Germán 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 te tocó hombre este tema viejo a mí siempre me no por perdón me pega macizo viejo y no sé no sé ni cómo no te preocupes pero sabemos que es algo importante que pasó en tu vida sí viejo y es algo muy fuerte y no se lo deseo no a nadie al contrario fíjate que yo en los eventos les menciono a todos cuando canto una canción que se llama la historia de un ranchero yo siempre le digo que en vida es el rollo en vida yo pocas veces voy al panteón porque mi madre está aquí conmigo y es muy raro que yo vaya al panteón no es algo que me guste ir al panteón porque me siento tan tranquilo y me siento tan en paz que yo sé que mi mamá no está ahí está su cuerpo pero ella está con nosotros y está en otro plano y también creo que hice todo lo posible por darle amor tiempo abrazos por darle buenos momentos y eso es lo que les digo a la gente al público que a veces no nos damos cuenta que no somos eternos y que si nos tenemos ahorita pues hay que abrazarnos hay que vivir antier falleció un compadre mío un compadre el cual yo también admiraba mucho porque era un hombre trabajador una persona que se la llevaba haciendo business pero yo creo que le faltó vivir y eso para mí fue como algo que me cayó me cayó así como que porque yo sé los proyectos que él tenía sé la grandeza económica que él tenía sé los negocios y los empleados que él tenía pero ya se fue entonces ¿por qué perdemos el tiempo a veces en vanidades y encerrarnos en una burbuja de trabajo 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 hay que vivir también con la familia sobre todo exactamente la enfermedad de tu mamá y lo último digo para terminar por lo menos te dio tú sabes que mi papá falleció por ejemplo en un accidente no me dio tiempo a despedirme de él pero a veces una enfermedad aunque es una enfermedad de mierda te da tiempo a despedirte bien de un padre de una madre a ti te dio esa oportunidad sí por eso te digo que ella se fue como una reina y se fue tranquila gracias a Dios te puedo decir que ella que bonito sus hijas grandes hijas que en la confianza de la mujer pues ellas en su entendimiento de la mujer y sus hijos como varones pues en nuestro rollo también pero ese conjunto de abrazarla y las confianzas a lo mejor porque yo no sé por ejemplo que hablaba con mi hermana de mujeres pero yo como hombre protegía de otra forma y mi hermano de otra forma ¿sabes? entonces yo mi madre inclusive cuando estaba ya muy enferma la llevé al rancho de donde ella nació y yo le pedí disculpas de rodillas le pedí perdón de rodillas por todo y por nada porque yo sabía que a mi madre le quedaba poco tiempo y le dije madre discúlpeme si algún día le he ofendido si algún día o sea le platiqué mucho y ella todo lo contrario me dijo no hijo tú no tienes nada que yo te pueda perdonar porque ella me dijo cosas muy bonitas mi mamá pero no me quise quedar con eso porque es algo importante y antes de que se enfermara ella una vez te platico antes de que antes de sus 60 años una vez me dijo mi mamá mi hijo me dijo en mis 60 años ella tenía como 57 por ahí cosas así en mis 60 años me dijo quiero que mi cumpleaños me lo festejes en el rancho yo siempre le festejaba le festejaba su cumpleaños siempre en su casa siempre había bandas y grupos norteños y era una pachangota que se hacía ahí en la casa era cualquier pretexto para mi mamá y cualquier pretexto para tener ahí para reunirnos entonces y yo le digo mamá le digo y por qué no vas a esperar a los 60 le digo quién le dice que voy a estar yo o quién le dice que va a estar usted le digo este año le dije que cumpla por ejemplo 58 se lo voy a festejar sí me dijo pero quiero que me traigas a los cadetes de Linares y quiero que me toque tu banda me dijo quiero que estés ahí y quiero que toda la gente váyame como una quinceañera así lo noté yo bueno y se llevó la fecha se llevó la fecha de su cumpleaños se hizo la machaca y se hizo la machaca viejo en el rancho en el rancho donde ella sufrió tanto en el rancho donde ella careció en el rancho donde ella lloró hambres ella decía bichezas ella hambres y humillaciones y tantas cosas de niña ahí le hice su fiesta donde ella quiso a sus 58 años y pues bajó todas las rancherías era como si hubiera un festival o sea era una cosa impresionante de gente viejo y llegaron aparte que llegó los cadetes llegó mi banda le canté yo llegaron compañeros míos también cantantes de ahí de la región fue una fiesta muy hermosa y te digo yo siempre buscaba esos pretextos entonces eso para mí fue muy bonito y antes de eso le estaba platicando ahí con mis hermanas dice ah ese fulanita fecha se va a casar fulanito primo dijo mi mamá y voy a ir a la fiesta dijo y yo estaba yo la escuché y le dije y usted a quien le pido permiso le dije yo de jugando y usted a quien le pido permiso mamá y mi mamá llega y me abraza y me dice tienes razón hijo me dijo tú me dijo eres a la única persona que yo le tengo que pedir permiso en esta vida tú eres como mi padre me dijo tú eres como mi padre el que nunca tuve y me dijo otras cosas bien bonitas me dijo y esa es la única persona que yo tengo que rendirle cuentas me dijo mi madre y yo le dije no madre le dije perdóneme por lo que yo acabo de decir yo estoy jugando con usted yo para eso trabajo para que usted se dé esos lujos y usted puede ir a donde le pegue su regaladísima gana mientras yo tenga la oportunidad así va a ser todo el tiempo y ya le doy un beso y un abrazo que bonito cosas que muy fuertes y como les ha pasado mucho que tienen tu trabajo que muchas veces te tocó trabajar durante todo este proceso a la vez subirte a un escenario luego de lo que le había pasado a tu mamá ni me acuerdo viejo pues yo nunca dejo de trabajar pero créeme que yo bloqueé yo bloqueé esa fecha yo bloqueé eso y a veces no me acuerdo no me acuerdo ni que pasó a veces no me acuerdo ni que en fecha falleció de repente me hablan mis hermanas oye Germán este hoy cumple el aniversario de mi mamá y no me acuerdo la verdad porque yo como que bloqueé todo eso y no me acuerdo después de eso ni que andaba haciendo ni porque eso sí o sea trabajando siempre siempre he trabajado pero no me acuerdo en qué etapa fue de mi vida no recuerdo lo tienes bloqueado no tengo totalmente bloqueado te lo juro qué crees que es lo mejor que has heredado de tu madre uy mi mamá mi mamá me enseñó a ser muy derecho viejo ah ok ok me enseñó a ser muy derecho en las cosas de responsabilidad la responsabilidad en todos los sentidos mi mamá era muy derecha muy derecha me acuerdo una vez que yo tuve un problema ahí en Mochis mucho antes de que yo anduviera aquí y yo tuve un problema ya choqué o me chocaron no me acuerdo algo pasó y mi mamá me llevó con un tío a que me prestara dinero para yo salir de un problema pero mi mamá siempre me enseñó a ser yo responsable con ese tipo de cosas a no deber a no tener ese tipo de detalles en la vida y la humildad viejo mi mamá era muy buena mi madre llegaba por ejemplo a la casa gente y todo el mundo comía en la casa con una papa si tu quieres que había en el refrigerador pero mi mamá esto te estoy hablando que gracias a Dios ya que hubo verdad y cuando no había de tomos lo que había era para todos lo poquito que había siempre se repartió para todo el que llegaba no nomás para nosotros para el que llegara eso fue siempre en mi casa y siempre en mi casa había gente aunque no fuera familia siempre en la casa había gente y realmente eso también ella me dejó esa sensación de abundancia yo cuando hago comidas viejo yo soy muy abundante yo exagero me gusta que la gente coma aunque yo no coma porque compartir compartir aunque yo esté ahí nomás ahí viendo a la gente que la gente coma y que sobre todo tenga yo la oportunidad de sentir esa sensación porque honestamente no soy muy buen comelón yo no soy muy bueno para la botana pero me lleno con el aroma y me lleno con eso y yo lo hago yo aso la carne o yo hago la comida y yo no como pero me gusta eso pero eso también es algo que heredaste de tu mamá eso lo heredé mi mamá definitivamente me encanta ¿cuánto tiene que ver la felicidad Germán con hacer lo que a uno le gusta? ¿cuánto tiene que ver? sí ¿cuánto tiene? todo todo de hecho aquel que hace lo que le gusta no trabaja y aquel que hace lo que no le gusta es una persona que siempre está esclavizado entonces tú sientes que no trabajas no porque haces lo que te gusta amo lo que me gusta de hecho aquí lo único son los tiempos pero cuando yo estoy en el escenario cuando yo estoy grabando de hecho me siento como un pez en el agua y yo siempre le digo a la gente también a las personas que hay que buscar esa parte para poder tener una misión en la vida porque es muy corta es muy corta y después de la muerte de mi madre me caen muchos veintes de eso que aquellas personas que hacemos lo que nos gusta pues es una bendición muy grande como dijo Facundo Cabral aquel que hace lo que le gusta el éxito llegará aunque no quiera qué grande Facundo Cabral Facundo muy grande sí, sí y bueno pero recién decías haces lo que te gusta pero también todo tiene un precio el tiempo tiene un precio sí de hecho lo que ese es el precio que has pagado el tiempo por el éxito de tu carrera el tiempo es el que vale el tiempo realmente es el que vendes cuánto vendes tu tiempo ya es cada quien porque el tiempo nadie lo regresa y el tiempo es el más valioso eso es lo que nosotros vendemos realmente todos no nomás nosotros en cualquier trabajo en cualquier trabajo así es tú sabes que la infancia tiene una una conexión directa con nuestro ser hoy hablabas de esos costales que que a veces sientes que transportas con con muchas piedras que sientes que aún hoy si esas piedras como dijiste pero además que sientes que aún hoy cargas de tu niñez tenemos que cerrarlo así medio en medio que sientes o si no te la pongo un poco más fácil que sientes hoy que tienes del niño que eras antes es que el niño siempre anda conmigo ese niño viejo y es el que me cuida y es el que me dice Germán ve para adelante viejo porque la neta está canijo y es el que me hace a mí reflexionar porque le tengo un gran respeto a ese niño a mi propio niño yo le tengo mucho respeto y lo he lastimado también ah lo has lastimado claro lo he lastimado porque el adulto le ha hecho daño porque el adulto también en sus porque no soy una blanca palomita ni mucho menos tengo mis defectos muy fuertes y sobre todo esas formaciones esas programaciones que he luchado para romper cadenas también por qué no decirlo no pues son muy fuertes viejo son muy fuertes entonces no quisiera llegar pues a fondo porque yo necesito ir con el terapeuta primero que necesito ya hacerlo en terapia porque la verdad hay cosas que tampoco nunca voy a comentar en una entrevista por más por más grande que sea o por más pues hay cosas también que uno se tiene que quedar como ser humano y creo que todos los artistas tenemos cosas y el lado ese fuerte que jamás vamos a decir en una entrevista entonces hay cosas muy fuertes para mí de ese niño de esa infancia de esa formación que esa piedra esa piedra que yo traigo aquí atrás la recogí con mi papá muy grande se lo dejo de tarea nada más te lo digo entonces pues estamos en la pelea viejo estamos en la lucha en esta estamos sobre el final pero no hemos hablado de tu papá pero cortito a tu papá si hay algo que le tenías que perdonar ya se lo perdonaste totalmente yo a mi papá yo lo veo como si fuera lo adoro con todo mi corazón y para mí es como si fuera mi hijo también porque ahora veo que es un niño ¿me entiendes? siempre lo fue pero para mí en un momento fue mi héroe para mí en un momento fue mi héroe para mí en un momento fue mi todo mi papá yo era pero te digo esas piedrotas que traigo porque yo fui yo fui compañero de mi papá muchos años yo fui compañero de mi papá muchos años y mi papá vago pues ¿me entiendes? entonces son cosas que yo aquí traigo y que no voy a platicar por respeto a mi papá y a mí mismo este porque hay una hay una alianza entre yo y él muy grande hay un pacto tan grande que apenas él y yo lo sabemos es un pacto muy muy grande y siempre que me ve mi papá me lo reconoce y me abraza y lo platica y lo platica pero lo platica desde el corazón pues porque él sabe que yo nunca le voy a fallar porque él sabe que realmente siempre lo voy a abrazar y ahora que se convirtió en un niño ahora que se convirtió como en ese ser humano que yo protejo ahora pues imagínate mi aparte es un gran tipo mi viejo a pesar de todo lo que pasó yo lo amo lo respeto lo quiero lo admiro y lo cuido porque es mi padre y yo no soy nadie para juzgarlo mi mamá fíjate fíjate como nos creó mi mamá a mi papá si es cierto le gustaba el mambo y a la fecha mi papá tiene 73 va a publicar 74 con la bendición de Dios en febrero y todavía le gusta le encanta el mambo todavía y tú lo miras un viejo joven por su actitud el viejón el viejón es una persona que le gusta la fiesta él no tiene rencores de nada ni tampoco tiene así como sentimientos de culpa ni nada que yo creo que esa es la manera perfecta de vivir yo admiro a mi papá lo admiro por eso porque yo nunca he visto que mi papá platique mal de nadie y no le importa lo que digan lo que piensen lo que hablen tú de repente miras llegar a mi papá en un pantalón cortado con las barbitas de fuera y mi papá está peludo igual que yo pero ya mi papá pues más peludo en camisa de rezaque con la gorra para atrás y en bicicleta y en un tenis con un tenis con otro de otro y le vale cacahuate lo que pienses tú lo que piense yo lo que piense la gente y a mí tampoco no me importa si mi papá anda así es mi padre porque mucha gente mira el papá de Germán Montero le vale cacahuate está bien para usted que le valga madre mientras usted sepa quién es hijo a mí me vale madre yo sé quién es usted también quién soy yo es una chulada de viejo pues me entiendes y yo la verdad lo admiro por eso porque realmente de esas personas tenemos que aprender de no criticar de no juzgar y que el mundo ruede como yo quiera vivir esta vida y el viejo la vive como él él ha vivido la vida como él ha querido eso sí y se lo he dicho lastimó mucha gente en su momento pero él no estaba consciente de eso él no estaba consciente de eso y eso yo se lo perdono porque mi madre me dijo una vez a mí me lo dijo y a todos nos lo dijo su padre podrá ser el diablo pero es su padre y lo respetan así que no hagan caso de repente que escuchen aquí y allá ustedes amen cuiden a su padre siempre y lo respetan y esa imagen de mi padre jamás se fue de la casa de que él era la primera autoridad a pesar de que no estaba en ella a pesar de que pocas veces lo veíamos pero la autoridad mayor siempre fue mi papá entonces que de repente nos queríamos así como hey le voy a decir a tu papá cuando venga y nos formábamos derechitos y mi papá jamás me pasé que le decía Víctor fíjate que germancito fulanita cosa y ya sabes como te agarro loco pero era broma de él pero con nosotros con eso ya teníamos entonces son formaciones muy bonitas y creo que nosotros como seres humanos debemos de aprender un poco de esas personas vivir y dejar que el mundo ruede deja vivir hombre y que la gente sea feliz y no meterte en problemas de cada quien fíjate que bueno ya terminamos pero hasta hace 3 minutos me olvidaba de la promesa que nos hiciste casi lo logras casi lo logras ya estaba cerrando y me acuerdo y dije no ya se me iba al avión cabrón acá nos prometiste que sobre el final de esta plática tan interesante que hemos tenido ibas a decir cuánto te pagaban cuando entraste en la arrolladora y cuando te saliste no le agregues un cero una coma es la primera vez que lo voy a decir es la primera vez que Germán Montero y creo que es la última porque no me gusta hablar de eso sin embargo yo sé pero vas a ser una excepción vas a ser una excepción me lo merezco no me lo merezco totalmente viejo y porque me gusta tu trabajo de verdad gracias me agrada me agrada mucho ver tu trabajo entonces a ver ahí te va ahí vamos ahí va derechita la flecha cuando yo entro a la arrolladora Van de Limón mi primer sueldo fueron 2.200 pesos en el show un show un show 2.200 pesos cuántas horas de trabajo 2 horas de show 2 horas y media 2.200 pesos pero pero lo que generaba bueno eso es otra cosa 2.200 y cuando yo salgo de la arrolladora terminé ganando 4.500 y que me los pagaban escondidas para que no se dieran cuenta los músicos porque era mucho en el show me daban el sueldo normal y en la oficina pero cuando yo recogí ese dinero hace cuenta que 2.200 para 4.500 cuánto da 2.300 por ejemplo algo así entonces esos 2.300 se juntaban porque yo para ir a Mazatlán tardaba un chorro era como una caja de ahorros era una caja de ahorros entonces yo cobraba esos 2.300 juntos si se juntaban 15 chambas yo iba y las cobraba allá a la sorda según esto y era algo bien o sea no estaba para ese morro decías wow es un dineral pero realmente no lo era para quien éramos realmente ¿me entiendes? aproveché sin embargo porque creo que siempre fui inteligente en ese sentido hice cosas con esos dineritos hice cosas y realmente también te puedo decir que no lo malgasté no lo malgasté siempre cuidé eso entonces pues eso jamás lo había platicado yo ganaba 2.200 cuando entré y terminé 4.500 es decir me subieron en 6 años 2.300 vamos hijo 2.300 2.000 pesitos cuando entraste 4.000 cuando te fuiste y cuando me hago su lista digo yo ¿qué es esto? o sea ¿qué es esto? es algo totalmente diferente pues y por lo mucha gente oye que tonto que se salió así está bien es que ya lo andas pegando pues sí ya lo andas pegando te agradecemos la confianza que hayas cumplido con tu promesa palabra es palabra viejo y eso eso es una realidad Germán se nota que eres un artista dedicado a la música en cuerpo y alma hermano así que te deseamos lo mejor tienes una una vibra increíble de verdad tienes una vibra increíble gracias eso es importante no solamente para un artista sino pues para un hombre para una persona muchísimas gracias te agradecemos mucho al contrario tu tiempo un gusto conocerte y te quiero dar mi mano de amigo muchísimas gracias Germán Montero gracias por el espacio felicidades de verdad que para mí se lo comentaba a mi equipo de trabajo que me sorprende mucho que un argentino y lo digo con todo respeto esté haciendo estos podcast tan interesantes a músicos que venimos del rancho que venimos de Sinaloa que somos mexicanos hasta el tope y que conozcas tanto de nosotros que te prepares y sobre todo que tengas esta plática tan interesante más que entrevista felicidades de verdad que mis respetos son 20 años viviendo en México uno ya es más mexicano que otra cosa que no se te vaya a cambiar el estilo así el acento como al otro gracias Germán al contrario gracias a ustedes saludos familia los quiero mucho bendiciones y gracias a ustedes